¡Suscríbete al canal! Acá en México y otras partes del mundo es el 28 de diciembre, pero pues para ellos es el 1, el 1 de abril, el día en el que hacen estas bromas de Inocente Palomita, es este día, entonces tenemos bastante de videojuegos y ya estaremos platicando de eso y otras cositas más, así que arrancamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, otra vez, no sé qué le pasó a Sony porque pues ahí tenía la impresión de dinero, ¿no? Como que las está dejando ir muy, este... En estos momentos, en estos momentos, en lo que respecta a videojuegos y Marvel, por ahí vi tweets así de, ¿Quieren imprimir dinero? Saquen una secuela decente de Marvel Ultimate Alliance, saquen un nuevo, este... ¿Cómo se llamaban los de X-Men, que eran del mismo estilo? X-Men Legends. X-Men Legends, ajá. Y hablaban también de cómo en su momento dijeron, no, es que no vamos a incluir a los X-Men en este Marvel vs. Capcom nuevo porque los mutantes no jalan y vaya ahí. O sea, justo después del lanzamiento de X-Men 97 que rompió récords de audiencia, ajá. Por acá Isaías nos decía, es que después de los juegos de Hulk y de Spider-Man 2 ya habíamos llegado al peak. Sí, es que justo los juegos de Play 2 son muy buenos, pero pues llegaron ahí porque había un montón, ¿no? O sea, tiene que haber como varios para que algunos sean los elegidos. Y entre menos haya, pues las probabilidades de que uno decepcione o se baja, ya bajo el radar, como pasó con Avengers o Spider-Man 2, pues se vuelven más aetas y no tienes el peak todavía. Nos dice Luchamex, hola a todos. Y sí, notas todo un poco. Y sí, desde ahora Luchamex está caliente. Tenía mis dudas respecto a este comentario, pero después vi que más bien no terminó de escribir y ya lo continuó. Contra IGN y su periodismo farsante. No sé por qué. Vamos a hablar de eso. Ese es el juego. Pero no está IGN. Bueno, no sé si sea IGN, Estados Unidos también, pero aparentemente que más la regó fue un francés que insultó al director de ese juego. Y entonces se le aventaron los, bueno, los de habla inglesa, porque ese juego es una especie de bandera de las peleas de lo facha contra lo no facha. Y sus ventas van a resonar por ahí, ¿no? Y yo, la verdad, o sea, en verdad creo que hay un punto intermedio. O sea, por un lado me gusta mucho la cara del personaje, pero sí, sí digo, necesitamos que el traje esté así, así de pintado. Creo que es demasiado. Entonces, pero me gusta mucho la cara del personaje, o sea, y creo que dentro de demo, ya lo vamos a estar viendo, salieron trajes que no están así de pintados. O sea, que pues al menos son faiditas, ¿no? Entonces, sí me veo jugando con las faiditas y aprovechando la cara linda del personaje, porque yo sí creo que del otro lado del mundo como que sí se están yendo muy para el lado contrario, ¿no? Y una vez más, juro que hay un saludable punto intermedio y ninguno de los dos lados lo está viendo. Miren, yo compré, de los primeros juegos que compré para el 360 fue el Rumble Roses, creo que era 12X o algo así se llamaba, que era un juego de peleas de lucha libre y solo eran morras a las que les podías cambiar el vestuario. No es nada explícito ni nada, pero sí podías ponerles micro bikinis y así, entonces, o sea, de hecho, ni siquiera he visto el demo ni nada, solamente vi como unos gifs de este nuevo juego del que vamos a hablar ahorita. O sea, después de lo de Marvel hablamos de ese juego y sí es como de ahora están explotando más la capacidad gráfica de las consolas. Que por cierto, ese va para, ese es exclusivo de PlayStation. Sí, de PlayStation, sí, 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 o sea, es como la capacidad máxima con todo, literal, pero te digo, yo me gusta mucho cómo modelaron la cara. Creo que igual y puedo decir, oye, te pasaste un poco con el modo en que el traje está pintado, pero luego justo también dijeron el cuerpo, lo modelamos, o sea, tiene una modelo real coreana. Sí, 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 sí. Ok, te digo, hay un punto intermedio en toda esta controversia y creo que sería bien padre que se pudiera ver, pero no, no acabamos de llegar ahí. Saludamos a Lucas Artur, que ya anda por acá. Saludos Artur. También a Don Fercano, que nos dice buenas noches, cobachos, y nos dice dejen like de una vez a este video, por favor. Muchas gracias, Don Fercano. Ah, ya decía Luchamex de lo de LEGO Super Heroes, yo hubiera querido que el de Multiverse of Madness se jugaría con alguno de los tres protagonistas. Es que la verdad es que creo que varios de las películas del MCU tenían gran potencial para sacar videojuegos, a lo mejor no para hacer megajuegos así el ciudadano Kain de los videojuegos, pero sí para hacer cosas muy interesantes, la verdad. Y también aquí creo que es un problema en cuanto a lo mucho que escaló el juego AAA, y esa es la otra parte bonita de ese juego que vamos a hablar, que no se le considera AAA porque es un estudio chiquito, entonces es un juego 2A. Y entre ese juego 2A y otras cosas muy locas que hemos tenido últimamente, como que ya llegaron a un nivel en el que no tienen que costar los miles de millones que cuesta GTA, Red Dead Redemption o Call of Duty, y ya tienes algo como decente. Lo que yo siento que debió haber hecho Disney y a modo de servicio, que es lo que quería hacer con Avengers, es un juego que se llamara MCU o algo así, y que tuvieras updates progresivos con cada película, ¿no? Como de, ah, bueno, aquí está esta campaña y la vas pagando, le habría funcionado y no sé por qué no lo hicieron, y ya no están en el momento en que eso les será útil, ¿no? O sea, porque ahorita ya cayeron un poco de gracia, aunque como bien dices, pues los X-Men están plantando cara por Marvel de una manera notable. Lo problemático, y es que dicen que ojalá vinieran X-Men Legends y Marvel Ultimate Alliance, pero creo que a Raven lo desintegraron, ¿no? Y está como comido dentro de Activision para hacer Call of Duty, entonces los que desarrollaron esos juegos ya no pueden desarrollar los que siguen, y tal vez de ahí vemos un poquito de cambio en el Marvel Ultimate Alliance 3, que como es para Switch, yo no he tenido la oportunidad de experimentarlo en forma. Exacto, esa parte salió exclusiva para Switch, o sea, no hay para otras consolas, entonces, también por eso no llego a tanta gente. Yo jugué un poquito porque un amigo me lo prestó, o sea, jugué como un nivel y así, no jugué demasiado, y sí, o sea, dije, está chido, sobre todo por la nostalgia, porque los otros dos me encantan, y los de X-Men también, y sí fue como que se siente light el juego, no sé, como, no sé, a lo mejor aplicar el término vanilla, para esa versión del Marvel Ultimate Alliance, que salió para Switch. Miguel Ramírez nos dice, o supongo que nos daría hola, o a lo mejor, o es heredero del señor de los Thundercats. Saludos Miguel Ramírez, Luchamex también nos dice, lo único que queda es Marvel Future Fight, Marvel Snap y Marvel Contest of Champions. Yo jugué Contest of Champions cuando recién salió, que es de peleas, pero sí se me hizo, o sea, está bien para móviles, pero no te da lo que un videojuego de consolas. Entonces, pues está como, es como el Injustice móvil también, que, o sea, dentro de todo está bonito, sacan de vez en cuando así de, ah, estrenó tal película, ahí te va el skin de la película y así, pero no es lo mismo, no siento que se le pueda comparar con sus versiones completas de consola, y el Contest of Champions, pues fue más o menos algo así. Ah, que hay otro juego de Marvel ahora mismo, este, pero que se olvidó muchísimo, que es de Midnight Suns, porque era como de tarjetas, ¿no? Sí. Entonces, es como, ¿por qué le dedicaste a esos personajes tan chidos a un juego de tarjetas? Sí, el Midnight Suns, yo también como que esperaba más cuando fue la presentación, el lanzamiento y justo el gameplay, fue cuando se me cayó todo, dije, no, no es mi tipo de juego, tal vez lo juegue un día si me lo regalan o si está así muy, 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 muy barato, tal vez, solo tal vez. Saludos a Alberto Palomo, que dice, ¿qué tal, Guaquito y Jorjito? ¿Vieron Romanos Prietos en Semana Santa? Yo una vez vi una publicación de uno, pero bien mamey, y que decía, ¿dónde es la procesión para ir el próximo año? Es todo lo que vi. Don Félix dice, ah, caray, ¿y esta rosa? Pues aquí estamos de nuevo, Don Félix Farfán. Luchamex dice, la burla del siglo a su creador. ¿Qué es lo de I.N.? Y, bueno, Félix, saluda a Luchamex. Y nosotros, saludos. Carlitz Parker dice, buenas, ¿qué les ha parecido X-Men 97? Fantástica. El segundo episodio me gustó mucho. El primero me gustó mucho, pero es como planteamiento. El segundo está increíble. El tercero, creo que hicieron una buena, o sea, condensaron bien una historia compleja en un solo episodio, pero al mismo tiempo eso hizo que algunas cosas se sientan como de, ah, porque sí, como así de, ah, bueno, nos vemos, Jean. No me llames Jean, llame Madeline Prior. ¿Por qué? Porque fue lo que se me acaba de ocurrir. Pero, pero creo que en general va bastante bien. La animación está fantástica. Y ya, no me gustó la voz de Wolverine en español. Creo que es lo único. Yo no lo vi en capítulo 1, me gustó el capítulo 1. Y quiero quedarme con esa idea. No, ve el capítulo 2, está muy bueno. Bueno, aparte, aparte, algo que me gustó, no sé si lo vayan a hacer conforme vaya cambiando la serie, o sea, que al principio, digo, en la serie clásica, pues teníamos el intro, ¿no? Que por ahí sigan a Jorge y a Spider-Games en TikTok, que hicieron sus versiones. Es que la versión nueva no tiene al narrador que se llama, el narrador original es un actor de voz que se llama Jorge Santos, que es quien hacía la voz de Jafar en Aladdin. Y también era Zordon en los Power Rangers, él era quien decía, Titania, y decía Jane, no Jean, mi querido Spider-Games. Así es, así es. No decía Jean. Pero en la versión nueva, en X-Men 97, no dice nada, nada más pasa, es la musiquita, y se ven los títulos y todo eso, pero nadie dice nada, entonces, como que eso, eso le faltó. Pero el primero y segundo episodio es como lo clásico, obviamente ahí está el ajuste de que aparece Morpho, de que está Bishop, pero en el tercer episodio, como si hay un cambio en el roster, cambia la animación de inicio, de acuerdo al roster de ese episodio. Entonces, si va a haber esas modificaciones durante los demás episodios, me gustaría ver si hacen lo mismo, de que cada intro tenga un roster diferente de X-Men, dependiendo quién esté y quién no. Eso me gustó bastante. Te spoilearía un poco la diversión, pero sí, y no sería la primera vez que ocurre, porque en Avengers 0 to Mighty Ski, ajá. No te lo spoilearía, porque más bien, o sea, no es el roster de ese episodio, sino el roster en el que se quedó el final del episodio anterior. Ah, ok, ok. O sea, como termina el episodio, el siguiente capítulo, ese es el roster que trae al inicio, entonces no hay spoiler ahí. Ah, bien, bien ahí. Te decía que en Avengers 0 to Mighty Ski, ellos llegaron a hacer eso, con el roster, y sobre todo en la segunda temporada con la Secret Invasion, va cambiando, y llega un momento que nada más son tres fulanos, ¿no? Hulk, Capitán América, Skrull y Wasp, creo. Pero bueno, en general, X-Men 97, muy chido. Jorge, no sé por qué no has visto los demás episodios. Es que, mira, en donde está el PlayStation con Disney+, cruzo, lo prendo, y me dice, ¿quieres ver Bluey? Y digo, sí, sí quiero ver Bluey. De aparte creo que el 14 de abril viene el episodio más grande de Bluey o algo así, ¿no? El de mejor día de la vida o algo así. De Bluey, sí. Está muy entretenido. Abril viene con todos, estamos hablando de que viene Station Butayaro, viene Spy X Family, viene el episodio Bluey, viene Rebel Moon Parte 2. Está con todo, Abril, está con todo. Abril viene cargadito, que por cierto, de esas tonterías que luego se me ocurren que subí a Instagram, ese Bluey Beetle, lo puse en mis stories, y por los hashtags, supongo, llegó como, pues, a gente que es del fandom de Bluey, alguien lo compartió y puso, oh, por Dios, dos de mis temas favoritos juntos, en una historia, y en la siguiente historia volvió a compartir la imagen y puso, pero, un momento, ya lo pensé bien, y eso no pinta muy bien para Bandit. ¡Ay, yo, Bandit! ¡No! ¡No creemos tanto! Pero sí, o sea, la culpa es de Disney por tener un contenido tan superior a todo lo demás, este, que ya ni puedes llegar a ver este X-Men. Que de Disney, ya vieron que ya cambiaron los colores, no los cambiaron, o sea, los cambiaron porque en Estados Unidos se dio la fusión con Hulu, esa es una cosa, y la otra es que HBO Max, que acaba de cambiar a Max, pasó a tener el azul, que era el azul de Disney Plus, entonces, quiero suponer que lo hicieron también como para separarse y que en los íconos no se parezcan tanto el uno con el otro, de fondo azul con letra blanca, entonces dijeron, vamos a cambiarlo, y ahora es como tono turquesa, no soy fan, me gustaba más el otro azul, pero bueno, y sabemos que acá en México, el 26 de junio es cuando va a ser la fusión con, o bueno, más que fusión, van a absorber los contenidos de Star Plus y de ESPN, y todavía no dan la información sobre los costos, si va a haber algún cambio o algo así, yo creo que por supuesto que lo va a haber, yo por lo que temo es por mi suscripción de MeliMás, el de MercadoLibre, que es la que te incluye todo por, ¿cuánto quedamos que es ahora? este, 100 pesos creo o algo así, ahorita, 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 si nunca han contratado MeliMás, ahorita hay una promo que el primer mes cuesta 69 pesos, y les incluye, este, es como el Amazon Prime, les incluye envíos gratis en compras de a partir de no sé qué cantidad, como 200 pesos creo, de MercadoLibre, y aparte les incluye Disney Plus, Star Plus, este, descuentos, creo que en HBO, bueno en Max, en Paramount Plus, y no sé qué otra cosa, este, pero si quieren contratarlo a través de ese medio, están en tiempo antes de que llegue junio, y nos quiten los precios, los precios bajos de Disney Plus, eh, dice Félix, es cierto que si repito tres veces, América Chávez en mi espejo, te apareces ahí sin importar la distancia, eh, hablando de Lucha Mex, eh, Alberto Paloma dice, monas chinas chistosas, Jorgito a huevo, le gustó, eh, Isaias dice, pero ya fuera de broma, la bronca de Marvel en los 2010, y dice, es que Disney le dio la licencia a todos quienes dieron un centavo y salió un mentión de Shovelware, sí, la neta es que sí siento que salió mucho. Sí, o sea, mucho Shovelware móvil, ¿no? Y nada como grande, justo, ¿no? Entonces, creo que había runners de Spidey por mayor, aunque ahí, si eran runners de Spidey, no sé en qué lado queda, si eso era Sony, o... El runner de Spidey, que era, que estaba basado en el Spider-Verse de los cómics, era fantástico, ese juego me encantaba, ese era de Ubisoft, y como justo se les acabó la licencia, o sea, cuando hubo la compra, ya no podían seguir teniendo el juego, entonces actualmente no se puede jugar, o sea, lo desaparecieron, y en ese sí llegué a tener muchísimos trajes, estaba muy bonito ese juego. Ahora lo único que queda para jugar de ese estilo es el maldito Minion Rush. ¿Qué estás? Dice, don Félix, un saludo cordial a todos mis amigos regios y atletis que fueron vacunados por mis chivas y el Real Madrid, papá. Ay, estos chivas. El Real Madrid sí. ¿Y el Real Madrid qué hay de Real Madrid? Real Madrid es el Real Madrid, ahí sí. Xbox se está poniendo bien woke, pero no sé a qué nos referimos en este caso, porque en general no es algo de Xbox, o sea, todo esto que hablamos de juego que tiene... La industria en general. Ajá, el punto de eso es que es como el último desarrollador oriental, o bueno, son los desarrolladores orientales que le están haciendo cosas que en Occidente no están queriendo hacer en absoluto. De hecho, a lo que le quieren apostar es a que ese juego en particular va a vender más que... ¿Cómo se llamaba el de Square Enix que le super quebró? ¿For Front? ¿For Spoken? For Spoken, creo. Ajá. Que For Spoken y cosas así, ¿no? No sé si tenga esos números, pero pues estaremos viendo. Félix nos dice que felices vacaciones. Felices vacaciones también a ti, Félix. Spider Games que anda por acá dice... Buenas noches. ¿Es cierto que mañana sale el PlayStation 6 compatible con el Switch 2? No y no. Respuestas rápidas. Don Félix dice... A ver, a ver, escriban axila. ¿Qué? No entendí. Dice el señor Ale Game vino a pasar a la CDMX y me siento ofendido porque no me trajo pan de pueblo. Sí, es cierto, yo vi que... Pero no solo Don Spider Games, sino también Rafa. Vi que andaba en la Ciudad de México. Sí, sí, tuvimos mucha presencia norteña. En una de esas, el amado líder andaba de encubierto. Ajá, a lo mejor hubo una reunión secreta. Dijeron, vamos a juntarnos en la CDMX. Todos los cobachos que no somos de la CDMX, pero no le vamos a decir a los de la CDMX. Pero es que fue una reunión tipo Hayfire Club. Dice Don Félix, hay un programa en vivo de a fanfilm contrario a la opinión popular que lo explica Carly Sparquer. Lo hay, con muchas opiniones. De X-Men, supongo. Los X-Men, como siempre, salvando a Marvel, pero cuando estaban en Fox News, en el F.O.C. Eso me dolía mucho. De hecho, tenemos una oportunidad histórica. Bueno, nosotros no. No, la maverita gente a cargo de Marvel, de sacar Marvel contra Capcom 4. Haciendo de The Zone más grande del otro, al que afortunadamente no le pusieron Marvel contra Capcom 4. En su momento, ahora siento que si lo hubieran llamado MCU contra Capcom, yo me hubiera sentido muy tranquilo y no los odiaría como los odio, con el odio, con el rencor. No creo que les tengo. Ay, quiero jugar con Goliath. Ah, pues ahí tienes a T'Challa. T'Challa qué? Yo quiero a Logan. O sea, T'Challa que se pudra. O quién era Cyclops. O sea, no quiero ni pensarlo. Dice Luchamex que Call of Duty es un chupasangre de alianzas. Muchas veces no entiendo los comentarios de Luchamex. Por lo de que se cuidó con Ravensoft, ¿no? Ah, Ravensoft. Sí. Dice Don Félix, dato curioso, raíz del tercer episodio de XB97, la figura Marvel Legends de cable está agotada en muchas preventas y cotizándose cada vez más cara. Dice Félix, uf, Contest of Champions. Contest of Champiñones, dice. Y Sayers dice, Midnight Suns está buenísimo y no es exactamente de tarjetas. Solo no lo supieron vender. O sea, es como de turnos, ¿no? Y en teoría como que las tarjetitas es lo que le asigna las habilidades a tus personajes o algo así. La neta es que sí creo eso. No lo supieron vender. Lo supieron promover cuando fue el lanzamiento, el anuncio de va a haber este juego y cuando ya iba a salir no lo supieron vender. Pero creo que no le fue tan mal como a Kill the Justice League. Que como que dijeron, ahora vamos a, en esta nueva temporada, o primera temporada, no entiendo a qué se refiere en la temporada y lo que dijeron, wey, vamos a poner al Joker. Y yo ya estoy hasta el gorro del Joker, entonces, no, gracias. Artur dice que ¿cómo estuvieron las vacaciones? Mucho sol. Yo fui a ver a los murciélagos ahí en Chapultepec. Pensé que iban a estar solo este fin de semana y no. Lo que fue este fin de semana fue el Festival del Bosque 2024 que se llamó Kyroptera, que es, o sea, tiene que ver con los murciélagos, pero eran actividades aparte de los murciélagos gigantes que pusieron. Esos van a estar ahí, yo creo que a lo mejor todo abril, no sé. La verdad es que no sé hasta cuándo, pero según yo todavía están para que vayan a tomar las fotos. Me gusta creer que hasta que la lluvia los... Están muy bien, la lluvia, como estamos, quién sabe si vuelva a llover. Por eso la lluvia de verano, ¿no? Dice Luchamex, la reina duende hablando de la copa de siniestro, ¿qué? Pues no fue porque eso sí debe ser del tercer episodio. Alberto Palomo. Extraño guepardo con los de Caín que decían. Ah, o sea, extraña que decían guepardo, supongo. Y dice, pero dice papi, amigo guaco, este Logan dice papi. Sí, eso es lo que no me gusta. O sea, porque aparte lo dije, en lugar de decir Bob, dice papi. ¿Quieres que sea quien me agarra, papi? Sí, suena más kinky de lo que debería. O sea, siento que el cómo habla Logan en ciertas situaciones está bien que suene kinky. El cómo suena en esta serie suena más incómodo que kinky. Entonces, no, gracias. Aquí tengo una pregunta, porque esa escena, según yo, es en el antro, ¿no? Bueno, perdón, Luzamex nos dice Magneto por Magneto. Siempre es un buen comentario. Siempre es un buen comentario. Y dice Alejandro García que en la sede de Mexa hay pan de pueblo. Don Félix, de pueblo bueno y sabio. Uy, ese golpe político. Y Alberto Palomo dice, yo extrañaba a guepardo diciendo cuando se caía, se empaja. Sí, esa fue una oportunidad muy perdida cuando van cayendo. Y Cyclops va a ser la suya de, tampoco hay que decir, se acabó. Que Wally pudo haber dicho, echen paja. Y todo el mundo lo habría amado, ¿no? Pero no, no, mi comentario era, el único punto en donde la animación como que me quedó a deber es justo cuando Juby lo baila. Porque tal cual le hicieron match con Kitty y Rogue bailando de X-Men Evolution hace 23 años. Y se ven más fluidas Rogue y Kitty. Y entonces, y como que sí lo, o sea, sí luego cuando la vi bailar dije, no está bailando como tan rápido. Y al final le parece que está haciendo flashes, pero al principio no está bailando suficientemente rápido sin los flashes. Y cuando te das cuenta de cómo bailaba, por ejemplo, Dana en la entrada de Batman del futuro, como que sí les faltó. O sea, eso es lo que querían lograr. Y como que no lograron ese feeling que curiosamente esas dos series de 2000 de superhéroes sí lograron, ¿no? No sabría decirte, tendría que volver a ver el episodio. Ya les di un pretexto a todos para que vean. Mucha vez nos decía que viene La Unión en dos meses. La Unión es una banda, ¿no? No son los que cantan la de Es Elfi, no, no es de Rostros Ocultos. La Unión no sé qué era. Este, Artur dice, 129, sí, exacto, 129 es el precio actual de la mensualidad de Melly Más, que les incluye Star Plus y Disney y descuentos y envíos y así. Gracias, Artur. Don Félix dice que ahora gracias a Sins of Sinister sabemos que Mr. Sinister es solo uno de los cuatro instrumentos usados por Nathaniel SX. O sea, en los cómics, supongo, ¿no? Y Sayas dice, no, todavía sigue existiendo Subway Surfers, a.k.a. el verdadero y único ciudadano que hay en los videojuegos. Lo prefiero, Isaias, lo prefiero. Dice Félix, nada, nada, Don Alegan me cayó de mi altar, que porque no le trajo pan de pueblo. Rafa le va al Atlas, él no come pan de pueblo. Ah, es fino. Jorge Beber, XM97, recuerda que le dije lo mismo de The Dangerous in My Heart. Ay, es de una chulada, se acaba de terminar, ahorita ya pueden ver todo The Dangerous in My Heart, por favor vayan y chequen esa hermosura de anime preparatoriano. Dice Gámez, T'Challa era aguja dinámica y cíclope, ¿quién sabe? Quizás la Capitana Marvel. Félix dice, ¿ya vieron que a Jean Grey le gustaban los cíclopes, en buen sentido, desde niñita? Es que tenía un peluche de cíclope, de niñita. Y Sayas dice, Midnight Suns, piensenlo más como un juego de mesa, como Heroclix o como XCOM. Félix dice, en el Dangerous Room, Jorge, la escena dentro de... Hay una escena muy padre del Dangerous Room. Alberto Palomo dice, yo fui a un rancho, agenda, hicimos carne asada, pescado, ok, ah, en las vacaciones. Félix dice, claro, viste toda la temporada bailando de Ana Llamada en ese hermoso opening y ahora quieres que Junilation... Junilation... Ah, claro, es que también, pues, el bailecito de The Dangerous in my house está bien bonito. Lobo Hombre en París, guaco, ah, los de la Unión es Lobo Hombre en París, gracias, don Félix. Muy, muy ad hoc, igual, en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo dice Alejandro García, nada más comprobando que son contemporáneos, y yo no tanto. Mr. Max dice, hola, y Félix le dice, hola muchacho, hola enfermero. No, ya alcanzamos a los comentarios, entonces ya puedo empezar a poner las noticias después de media hora de programa, claro que sí. Y les decíamos que vamos a empezar con las de Marvel. Esta, pues, de hecho, pudo haber estado, o debió haber estado el programa si se hubiera hecho la semana pasada, y con eso vamos a empezar. Es justamente Marvel 1943, Rise of Hydra. Este trailer, lo presentaron, ya lo han enviado, ya ha habido como un teaser en donde veíamos como en una mesita y cosas, y dijimos, ah, ok, es como de época, de Primera Guerra Mundial, tiene que ver con el Capitán América, pero está muy bonito. Siento que obviamente trataron de decir, bueno, vamos a usar algo parecido al traje del Cap que usaron en el MCU, el primer primer traje del Cap, pero como en su, en una versión que no se vea igual, pero es como la misma idea, eso me, eso me latió bastante. Y, o sea, de lo importante de este juego es que este lanzamiento fue en un evento que fue, le llaman el State de Unreal, que es el motor gráfico, el Unreal Engine, como donde presentaron los juegos nuevos que van a utilizar este, la versión más reciente del motor gráfico. Entonces, lo que está muy cool es que mucho de esto, o sea, lo vemos como cinemáticas, sí, pero al mismo tiempo es algo rendereado en vivo, o sea, en teoría, así es, en teoría, así es como se va a ver el juego, exactamente, con ese nivel de detalle y de fluidez. Es como del Spider, este, este, este muy bonito, mira, aquí nada más me falta algo, o sea, no hay problema en que T'Chaka pelear junto con el Capitán, pero tiene que darme una misión, aunque sea DLC, y... No es T'Chaka. T'Chaka, yo lo pago en la... Es el papá de T'Chaka. Ah, ok, ok, ok. También se vale, o sea... Tu chunga o algo así, no sé cómo se llama. No llego al nombre de papá de T'Chaka, pero tiene que darme una misión DLC con Wolvie, o sea... Es este... ¿Cuántas veces les pedí una? Es T'Chaka. No, o sea, no sé, pero es el abuelo de T'Challa. Y es que además se llama mi 943, o sea, justo te presta para... Haz un DLC, que sea la campaña de Wolvie, ¿no? O sea, ¿y quién va a pagar? Yo, yo voy a pagar, por eso, así como de... Aunque, aunque ni sea para mí, se lo voy a pagar a uno de mis primos, para que sepan que se está, este, comprando, porque no tengo Play 5, pero... Viene para 2025, obviamente juegas principalmente con el Black Panther de esa época, con el Capitán América, con una espía de Wakanda, que es obviamente acompañante, amiga o algo así de Black Panther, y con un soldado que forma parte de los comandos aulladores. No sé si vayas brincando de personaje en personaje dependiendo la situación, o si en algunos te den la opción de ser uno o de ser otro. Tampoco creo que hayan mencionado algo de si hay cooperativo, de que puedas jugar con uno y con otro al mismo tiempo. Entonces, o sea, faltan muchas cosas que se deben de decir de este juego, pero el tráiler y el motor, o sea, cómo van a funcionar los gráficos, se ve que van a estar muy, se ve que va a estar muy, muy, muy bueno. Sí, totalmente algo diferente y algo a lo que, digamos que sí le puedo tener algo de hype, a diferencia de lo más reciente que había salido. Y la siguiente noticia, que también es de Marvel. Y que también está hype. Que también trae algo de hype. Yo no lo vi venir, pero no me desagradó para nada. Si a ustedes les laten los juegos como Overwatch, pues básicamente Marvel dijo, vamos a sacar nuestro propio Overwatch, y es un juego de... ¿Con juegos de azar y mujerzuelas? Algo así, de batalla por equipo. Ah, caray, ay, sí, mira, este, no, 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 no estamos diciendo que mujerzuelas, pero qué bonito caso femenino. Pero, Alberto, justo lo dijiste cuando aparecieron las mujeres, fue un muy mal timing, o muy buen timing, dependiendo cómo lo quieran ver. X-Flock jugará. En general se ve bastante chido, esto, estas opciones, como los team-ups, que también me acuerdo mucho que era algo de los Marvel Ultimate Alliance, que estaban bien chidos, dependiendo que a quién trajeras de equipo son los team-ups y los poderes que podías utilizar, estaba bastante cool. Me gusta que los personajes tengan como un rediseño no tan clásico de sus trajes. Bueno, con Namor no está cool, eh, o sea, Namor es el primero que no rifa, todos los demás estaban bastante geniales. Se ve, se ve muy como, yo incluso cuando lo vi dije, ¿qué hace ya Aquaman? Y después dije, ah, no, Aquaman no puede salir aquí. Este, me gusta mucho Rocket y Groot, creo que bastante chidos. Me gustó mucho el diseño de Spider-Man, me llamó la atención que aparte de Spider-Man incluyeran a Penny Parker, su robot, el diseño de su robot para el juego está muy chido. Esa, digamos que la elección de no poner a los personajes de siempre, o sea, si tienes una base de personajes que son casi los de siempre, o sea, Spider-Man en un juego de este tipo, sí, por supuesto que es un infaltable. Estás poniendo a los que recientemente son más mainstream. Sí me llamó la atención que saliera Galacta. Galacta era un chiste de los cómics y ahora está en un videojuego con un diseño muy bonito, por cierto, pero cuando lo vi dije, órale, sí, sí se antoja. La beta cerrada empieza en mayo y no sé cómo vaya a funcionar porque siento que pudiera funcionar parecido a Fortnite o al mismo Overwatch en la actualidad, el 2, que es gratuito y que más bien lo que vas pagando son pases de batalla, porque según yo no han dado como anuncio de precios ni nada similar o como agregarlo a una wishlist o algo así, entonces creo que podría ser, si alguien sabe por ahí ese dato, yo la neta es que no lo encontré, según yo podría ser gratuito, igual que multiversos, por ejemplo, y creo que podría ser así, ya más bien como que pagando los extras por otros personajes o por otros skins. ¿Qué tal las news, papi? Dice Alberto Palomo. ¿Qué tal las news, papi? Así de bueno debería ser para traernos pan de pueblo, alegame, ídolos al piso, dice Félix. Mr. Max dice, ahora no tuve que preguntar la hora, la dieron. ¿Quién? Ok. ¿Cuál es la versión Ultimate? Da el gatazo. No sé, bueno, no fue de Sin Amor específicamente, pero los otros no fue. No, pero creo que estaba diciendo de 1940. Ah, sí, de Capi, sí, 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 ciertamente. Y se me dio con Amor en la entorza humana. También tendría sentido. Sí. El abuelito de T'Challa se llama Cetezaca. Techanda, dice Don Félix. No sé si están cotorreando o si de verdad, porque yo lo vi, pero la neta es que no me acuerdo cómo se llama. No, ojo que sí es T'Chanda, siento que tiene lógica. Dice Isaias, Wolverine, piensa en grande, Jorge, que nos den a Fury los Howling Comandos. No, Wolverine por encima de Fury. Estoy pensando en grave, Wolverine. Sí, 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 Wolverine está por encima de Fury los Howling Comandos. Ya hay un Howling Comando. Ajá, aquí la sorpresa podría ser que ese Howling Comando es Fury. Antes de ser Nick Fury como tal. ¿Crees que saquen a Nicolás Furioso como personaje DLC? No, yo creo que ya va a salir en el juego. Sí. Ese es el nombre del abuelo de T'Chanda y Suri. Oye, amigo Waco, dime por favor que ya te contactó la gente de CCXP para ser uno de los 500 artistas que estarán en su Artist Valley. No, según yo, digo, la verdad no sé cómo funcionó ahí. Yo tiene años que no tengo un stand de artista en ninguna convención. Y como no he producido nada. Nacional. Ajá, nacional, de hecho sí, internacional, sí. Sí, es que tenemos que tenerlo. Pero según yo es como acá, ¿no? O sea, como que les cobran su mesa y así. O sea, como en la mole, pues. O sea, invitados son a los que, oye, te traigo y te pago los viáticos y todo eso para que jales gente para mi evento, que son los que han anunciado como internacionales, como el que diseñó los badges, los gafetes y así. Ellos sí son invitados, pero los que van a estar en el Artist Valley, los de mesa normal, hasta donde yo sé, no son invitados, sino que tienen que pagar su mes. Así que no. Isaias dice, solo les digo que este es el primer juego de consolas PC de NetEase y sus otros juegos son MOBAs para celulares. Ajusten sus expectativas. Mira, yo necesito que entendamos que he disfrutado juegos de Marvel re malos. Especialmente el último que había de X-Men hasta este punto. Entonces, podría disfrutarlo. Digo, algo que me gustó, por ejemplo, ahorita que vimos a Penny Parker, es que claro que metieron a Penny Parker porque tenían que tener a D.Va, ¿no? O sea, sí lo sentí con muy en la lógica de Overwatch, de este es este, este es este. Sí, porque Overwatch ya les hizo la tarea de tener un roster nivelado. O sea, de tener tanques, de tener healers, de tener atacantes, con cuerpo a cuerpo, a larga distancia. Que incluso aquí, bueno, en los raps de Overwatch, por ejemplo, te hacían las comparaciones de este, 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 este. Y entonces me estoy preguntando por qué no está Bobby Drake. Porque pues la lógica sería que... Tendría que. Por la chica esta del... Del hielito. La esquimal, tendría que estar Bobby Drake. O sea, sí está Iron Man por la egipcia. Penny Parker por D.Va. ¿A quién tendríamos por Tracer? Eso sería interesante. ¿A Cable? ¿A Phil? Para que sea más, este, diverso. ¡Al Phil! ¿Quién está...? No sé, quiero hacer una comparación. O sea, Hulk es por el... Por el changuino. Ajá. Y no sé si podemos seguir con esta hermosa comparación todo el tiempo. Porque Magic va por quién, quién es la Healer, por ejemplo. Porque yo sé que la Healer es de las más conocidas. Es la que tiene como traje de ángel, ¿no? Ajá. Es que no ubico muy bien muchos personajes de Overwatch. Sí. Yo tampoco. Me pasó lo mismo. Le tenía mucha fe. Nada más es para jugar a matarse. No quiero. Y dicen que 2 ya tiene historia, pero pues no le he dado. Y mira que debería. Pero pues si ni voy a ver en el Play 4 o X-Men 97, porque me quedo viendo Bluey, menos voy a tener tiempo de jugar Overwatch. Dice Alberto Palomo, Jorjito, te ves tardado, metí la patita. Don Félix dice, pero en Defenders de Al Ewing sí sale la mamá de Galactus en Marvel Unlimited. Este, hace rato que estabas mencionando, el de Kinect es el que está basado en Secret Invasion, ¿no? Ese lo tengo. Está muy divertido. Se llama Avengers Bat... La batalla por la tierra, creo que se llama. Ese también es de Ubisoft. Y antes de que saliera ese, salió uno que era como la versión de sus héroes, como para niños. Y es exactamente el mismo juego, nada más que con skins para niños. Ah... Siento que en ese juego, o sea, no es de Marvel ni nada, solo se llama Power Up Heroes, creo. Ok. Y o sea, tal cual está hecho, siento que hicieron ese juego como para probar las dinámicas y ya después poder adaptarlo al de Marvel, que era pues el AAA. Luego Alberto Palomo dice, Galacta, verdadero nombre, se llama Alberta Lambrienta. Dice Don Félix, ¿cuántos covacholeres para que el buen amigo Alberto Palomo mencione al queridísimo sobrino Pechito de Gollum? Pero pues los covacholeres tendrían que ir a para Alberto Palomo. Artur dice que este check-out te choca. En serio, lo del abuelo de Tachala, Tachanda es el nombre, no sé, ya no sabemos. Yo sí te creía, Félix, yo sí te creía. Dice Alberto Palomo, es de X-Penny para el metro a Guaquito. Sí, es que bueno, yo creo que más bien lo que quería decir, Félix, es que pues se está hundiendo la convención y que necesitarían gente de tu talento e invitarlos gratis sin cobrarles para intentar salvarse, ¿no? Dice Félix, Diablos, Guacoba, San Diego, pero no a la Fabulosamente Increíble, Incomparable y Épica, CSXP. Yo la verdad es que veo, o sea, complicado para el tamaño de, sobre todo, empezando tamaño de lugar, luego el tamaño de evento que representa para Sudamérica, que es este evento en Brasil. Los invitados que han anunciado no son para nada malos invitados, pero no como para un evento así de grande, o sea, anunciaron que los gafetes van a ser de The Voice, que fue como parte de su anuncio. Mucha gente creía que iban a anunciar al cast de The Voice, o por lo menos yo, yo creo, yo creo que van a traer a Anthony Starr, a Homelander. Si es el cast, o gran parte del cast, creo que sería todavía un empuje mayor, pero sinceramente The Voice no está a la altura de los invitados que mandan a la de Brasil, que pues sí son los main de las películas de Marvel y de DC, o sea, The Voice, Carl Urban, o sea, fantástico, me parece que ha participado en casi todos los fandoms nerds, y por lo cual quiero estrechar su mano y decirle, señor, yo lo admiro mucho, pero no, pero no, o sea, fuera de él, que siento que es el que tendría como más proyectos de los cuales alguien podría ser fan, todos los demás son, salieron en The Voice, y se acabó. Por ahí decían que a lo mejor también los de Gen V, yo veo complicado a los de Gen V, ya que anunciaron a, o sea, que los gafetes son tal cual de The Voice, que aparte es la serie que viene próximamente a estrenarse, este, siento que va a estar muy, aparte los costos, la otra son los costos, porque si tuviera un costo parecido, o cercano, similar a lo que cuestan otras convenciones, la misma mole a mí me parece que actualmente ya es algo muy caro, o sea, tienes que pagar una entrada muy cara para entrar a gastar, o sea, o pagas la entrada o gastas adentro, o sea, sí, sí de verdad necesitas ahorrar bastante para poder estar en el evento y disfrutarlo bien, o ser un invitado, o etcétera, ¿no? Pero, pero aún así, el costo de entrada de la CSXP es elevadísimo comparado con el de la Mole, y no siento que hasta la fecha estamos prácticamente a un mes del evento, y no tienen todavía los anuncios y los invitados que justifiquen el precio de sus entradas. Gracias, alguna vez, ahí no sé si ustedes ubiquen, pero hace unos años hubo una convención a la cual nos invitaron como prensa varios cobachos, entre ellos un servidor, que la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba la convención, pero nosotros terminamos conociéndola o recordándola como la TrailerCon, porque tal cual lo que fue, lo que hicieron fue llevar a las distribuidoras y actividades de las distribuidoras, pero, o sea, no había invitados como tal, no era un artista, y todo era como de películas nada más, entonces eran como sets para que te tomaras fotos referentes a las películas que se iban a estrenar. Era la Popcon, ¿no? ¿Eh? Era la Popcon. Creo, probablemente sí. Iban a traer a la que parece Hatsune Miku, pero no es Hatsune Miku, que es como la que le sigue en Idols, y que se supone que iban a traer la tecnología que permite que la veas como si fuera un holograma, pero a la mera hora no mandaron bien esa tecnología, y lo que hicieron fue que en su concierto se veía tal cual como una proyección sobre un acrílico. Pero estuvo prendido el asunto, pero no se logró lo que se tenía planeado, y el concierto, que era lo que se supone que iba a llenar el evento, yo creo que si éramos 300 personas ahí, era eso, mucho, así. Ay, no, qué triste. Y la verdad es que eso fue muy triste, y fue un evento más compactito. También fue ahí en Centro City Banamex, pero no fue, según yo, como del tamaño de lo que está prometiendo ser CCXP, y pues a mí me preocupa eso, porque no sé en qué va a acabar. Este, alguien va a terminar perdiendo mucho dinero, a no ser que anuncien que por medio de una ouija o algo así, digan que va a venir Christopher Reevee y le va a firmar a todos aquellos que paguen su entrada. Así sí voy, o sea, sí sí pago, pero la neta es que por ahí no veo otra manera. Sí, digo, promocionaba mucho que a lo mejor se dejaba caer Ryan Reynolds y Jackman, no, ese era como lo, pues el rumor con el que se mantenían vigentes. Todavía los pueden anunciar, pero estando a un mes del evento... Ya es muy poco tiempo, sí, exacto, justo alguien decía, pero pues ya te gastaste dinero, si no en la mole, en tus vacaciones de Semana Santa. Como opción, ahí les voy avisando, va a haber, ya lo anunciaron, un evento de Free Comic Book Day por parte de la mole, y ellos están por anunciar invitados, porque van a tener invitados para ese evento. No sé en dónde vaya a ser, siento que las últimas veces que han hecho cosas así, ha sido justo en donde están las oficinas de la mole, ahí en Barrio Alameda, pero en esta ocasión no sé dónde lo vayan a hacer. Reutensi nos dice Mercy, Mercy es la healer. Así es, así es. Isaias dice, no, creo que cancelaron el modo historia de Overwatch 2, sí, según yo. ¿En serio? O sea, ya, pues con razón se hundió. Una cosa te pedía Overwatch, una cosa. No, Félix, estás poileando cosas, Jorge no ha visto el tercer episodio. Ay, no, sí, ya lo leí, qué triste. Bueno. Ya tengo menos motivos para verlo y más motivos para seguir viendo Bluey. Algo que está muy chido de Morpho es que siento que en todos los episodios donde ha tenido que usar sus poderes, están muy chidos los personajes que utiliza, porque, o sea, fácilmente podría solo convertirse en alguno de los otros que están ahí presentes, pero no utiliza personajes que probablemente no vayan a salir o vayan a salir muy poco en la serie, porque andan en otro lado, en Europa o algo así, no sé. Sí, lo están usando como para puro cameo, ¿no? Ajá, exacto, sí, como para tener presente a ese personaje en la animación, por ahí sale Lady Deathstrike, sale Coloso, ya mencionó ahí Don Félix a alguien. Yo los que recuerdo son a Blob y Arcángel. Ajá. Es que cuando sale Blob le dice, en el doblaje, Wolverine, o sea, siento que le dijeron, tú haz como si fuera el Wolverine de la serie de los 90 y di frases chistosas, y dice, infla la panza, gordo, o algo así. Infla la panza, panzón, o algo así. Es tiernito que lo intente, es tiernito que lo intente. Sí, pero sigue sin gustarme la voz. Sí, sí, entiendo tu punto. Don Félix dice, la triple A con Gronda y La Parga. ¿Qué? Ay, Alberto Palomo. Yo dije con los triple A y doble A, y entonces por eso dijo que sí la triple A. Los doble A son de Alcohólicos Anónimos. Alberto Palomo, del Metrique, no va a usted estar hablando. Luchamex, desde otra cuenta, dice, ya traigan el funeral a CSXP México. ¿Qué? De los CSXP, dice Don Félix. Suenan los enterradores, suena la música del Undertaker. No van a traer a los de La Voz México. Híjole, siento que podrían de pronto decir, ah, pues, ¿qué creen que va a estar Eric Rubin? O algo así, no sé. The Voice con Maluma, Paulina Rubio, Yuri y Ricardo Montaner. Ah, caray. Dice, dice, ya si le pagan a Huaco para que vaya a moderar un panel mientras mantiene la voz de, es un papucho. Yo sí pago el pase de 7 mil. Hay uno de 7, o sea, sí recuerdo que había uno de 3 días con aguacate, pero cuesta 7 mil ya con cargos, ¿no? Porque, sale. Alberto Palomo dice, oye, qué triste que se murió el actor de Gen B. Y sí, este, Chance, Chance Perdomo. Este, yo no vi Gen B cuando salió, pero, pero sí la vi poquito tiempo después. Y la neta, qué gran serie, el universo de The Voice está bárbaro. Y sí, la neta, qué triste que se haya muerto esta versión de Magneto, básicamente. Dice Don Félix, ¿ustedes ya vieron la entrevista enlatada por la comida, la comida, la cobacha de Francisco Espinosa a Dan Mora donde se desmaya de amor? No. Que, que por cierto, no, es que no la han sacado, pero no sé si está en un proceso de edición, pero también hasta donde yo sé. O en el limbo. Aparte fue, aparte fue curioso que llegó Francisco, yo estaba en la mesa de cómicas, eh, y llegó este, Francisco a decirme así, yo sé que esto es algo bien random, pero yo sé que si alguien me puede ayudar eres tú, y así tengo como mis esperanzas muy bajas. Así de, de pura casualidad, ¿traerás un micrófono? Y yo, sí, y en efecto traía dos micrófonos inalámbricos y ya se los di para que fueran a entrevistar a Dan Mora, este, Van y Don Francisco Espinosa. Y sí, lo que me decía Francisco es que, o sea, muy buena onda Dan Mora y todo eso. Siento que, digo, no estuve ahí presente, pero también creo que a ver la entrevista en domingo, ya casi para cerrar, puede ser que ya haya estado cansado. Este, no, no sé que la haya hecho de mala gana ni nada, al contrario, muy, muy buena onda. Pero sí se ve que no, no es de, no suelta palabras tan fácil. Suelta muchos, este, monosílabos y frases como de, ah, pues, así de, oye, ¿cómo le hiciste para este trabajo? ¿Cómo te sientes? Ah, pues, chido. Oye, ¿y cómo le hiciste para este nivel de detalle? No sé qué. Le echo ganas. O sea, se nota que, sí, sí se anotó que más bien es como introvertido. Pero por ahí anda la entrevista a Covacha al talentosísimo Dan Mora. Dice Artur, y menos con el actor que se nos fue de Gen B, justamente lo que decíamos ahorita. Dice Félix, con su permiso, amigos míos, voy a cenar unos deliciosos tenders de pollo estilo Luisiana de Popeye. Ah, excelente, qué bueno. Y si ellos dice, yo les digo que si ya valió la CSXP, al menos que hagan el esfuerzo para que queden bien mal y se vuelva meme como la experiencia Willy Wonka. Ah, si vieron eso, la neta es que lo de la experiencia Willy Wonka fue una cosa tan fea, tan mala, que sí daba risa. Pues que no trajeron a Tomates a la red. Dice Mr. Max que luego ir hasta la CSXP, qué hueva. Pues es que también está lejos. Que bueno, ya si nos dan entradas gratis, pues yo sí voy, pero es eso, con entradas gratis, con entradas gratis, ese. Alberto Palomo dice, CSXP de periodo traigan a Fuchsia. Félix dice, no, los enterradores afrodescendientes, guaco, los que bailan mientras cargan el féletro con musa electrónica. Ah, los de, ah, no me acuerdo cómo va la musiquita. Francisco, no, todo fue como que Francisco acosador, no, todo fue, disculpa, aparte Francisco también es bien así de, le dije, fuiste y le dijiste en su cara, Dan Mora chiquito bebé, y dice, no, no, cómo, ya me loco acosador Francisco. Pobre Dan Mora, sentía que lo encuadraba con la mirada a don Francisco, y Vanessa también, seguramente, que se desmayó. Ah, caray, ¿cómo metimos a Van en esto? Ah, pues ya sabemos que ella fue la que acuñó el término mala persona con el contexto y significado covacho. Eso es verdad, aunque a veces me gusta creer que no es la persona que más, este, ha empleado, este, el contexto de ponerse mala persona. Sobre todo con, sobre todo con, con, o sea, con famosos, pero, ¿con quién fue? Con el cibernético, no, o sea, Van no se derritió, nomás porque de verdad no era nieve. Pero sí se pone, o sea, no de que se ponga así loca, acosadora, pero sí se pone así, muy roja, 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 roja. Saludos a Van. Saludos a Van, ojalá nos vieras. Dice Mr. Max que Dan Mora es el güey de sí, no, ok, está bien. Siento, o sea, no sé si a lo mejor, no sé si así sea siempre, o si a lo mejor era como el contexto de ya tengo ganas de irme o algo así, porque no lo hizo de mala gana. O sea, todo bien, todo chido, nada más, pues sí, como que no, no soltó, este, palabras tan fácil. Dice Luchamex, ya empiezan a sonar y tienen miedo, tienen miedo, CSXP, regalen entradas y que traigan a Wendy, a Wendy Zulka. Cermesa, cermesa. Saludos a, dice el rincón de Sam, hola chicos, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Saludos, María. Dice Don Félix, hola amiga María. Y ella dice, amigo, ¿cómo estás, Félix? Jorjito, di boletos porque entradas y oye, fe. Ok, ok. Don Félix dice, dicen las malas lenguas del chat de hoy, o sea yo, que Van le preguntó a Dan Mora por la colita, serie próxima a estrenarse en Disney+. Si le ibas a preguntar a alguien por la colita, tendría que ser a la cita, ¿no? Ajá, exacto, sí. Que todos los invitados, súper bien, salvo por ahí, supe, de hecho eso lo publicaron en Facebook, alguien que fue, que pagó su foto con Anthony Daniels con Citripio. Yo lo que sabía es que sí era como muy, a mí me dijeron que muy amable, pero que sí decía que con los fotógrafos les iba a mover las luces, o sea como que llegó a decir, yo aquí digo cómo se hacen las cosas. Muy amable, salvo esa persona que les digo que vi por ahí una publicación en Facebook, en un grupo de la mole diciendo que su experiencia personal es que el señor estaba muy molesto, que, o sea que él llegó y así como de, pues vamos a tomar la foto así como abrazándolo, y que le dijo con altisonantes palabras en inglés, este, no me toques. Y que estuvo gacho el asunto, este, y la neta que feo, literalmente puso lo de, bien dicen que no conozcas a tus ídolos, y si eso fue verdad que no tendría por qué no creer en la palabra de esta persona que claro que no conozco, nada más fue una publicación de Facebook, pero por qué lo inventaría, ¿no? O sea, aparte, sí, sí, teniendo el contexto, siento que sí es algo que podría llegar a pasar, y la neta que triste. Que bueno, también es como medio raro, ¿no? Porque, por ejemplo, en la, en las otras noticias, no tan amables con su público como nosotros, dieron una, este, un desglose de lo que pasó con Pitch Momoko, y pues ahí viste que la persona que lo subió a redes era en realidad la responsable, entonces tal vez hay, hay, hay datos ahí que, que no conocemos. Dice Carlitos Parker, que traigan a las SXP a Kabil para que Van lo enamore. Y para llenarlas, o sea, con eso, es de tipo de invitado que sí te llenaría la convención. Ah, la convención. Yo dije, este está hablando de Van, que, 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 que mala persona. No, no, no. Star Wars, Star Wars, la alcohólicos, así dice mi mamá. Dice Don Félix, si traen a Dios hecho hombre Henry Cavill, el que se desmaya soy yo. Insertármeme con grito en Ned Flanders. Espera, ¿hay otras noticias? Sí, hay otras noticias. Ah, es lo que dice Carlitos Parker, don't you fucking touch me, es lo que se supone que le digan. Dijo, pero gritando. Y no son amables, dice Don Félix. En este caso, Anthony Daniels no lo fue. Vamos a pasar a las siguientes notas. Esta es una nota de temas que solo le importan a Huaco. Ya les habíamos platicado que iba a salir la Star Wars Battlefront Classic Collection de estos maravillosos juegos de hace ya bastantes años, como 20 creo, la neta no me acuerdo. Este, y pues resulta que los lanzaron rotos, ¿no? O sea, creo que tenían como tres servidores para cada plataforma, porque salió para PC, en Steam, salió para Switch, para Play 5, para Xbox Series. Resulta que nadie puede entrar al multiplayer, tenían broncas ahí de bugs, de que no podías caminar bien, los gráficos estaban ahí medio gachos. Pero para mí el principal, 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 es que qué chido que, o sea, no estoy diciendo sarcástico, qué chido que se tomaron el tiempo de hacer estas adaptaciones de daltonismo, las diferentes variantes de cómo puede ver una persona con esta manera de tener la vista, porque hay como cuatro o cinco modos diferentes, ¿no? De cómo se altera la visión en cuanto a los colores. Pero no pudieron, en un juego de disparos, con naves espaciales, poner la maldita opción de invertir los ejes en los sticks. Y por alguna estúpida razón, la cual no tengo idea de dónde salió o por qué, yo desde toda mi vida he jugado con la mira invertida. O sea, como si estuvieras jugando con el... O sea, si estuvieras pilotando un avión. Si haces la palanca hacia abajo, hacia ti, la nariz de la nave o del avión se va para arriba. Pues no, en estos juegos lo dejaron... Si le haces hacia arriba, se va para arriba y yo así no puedo jugar porque quiero apuntar a algo arriba y ahí estoy caminando viendo para el piso. Entonces, salió... Salió, de hecho, tardó muy poquito, como cuatro o cinco días. Lo super bombearon en calificaciones con justa razón. Mucha gente pidió su reembolso. Lo mega, mega calificaron bajísimo por este tipo de situaciones. Dijeron, es que... O sea, ¿por qué lo lanzas? Si viene así de no terminado, o si no tiene todas estas opciones, que muchas son básicas. Y sacaron un parche relativamente rápido. No tardaron ni una semana en sacar un parche de actualización que arreglaba todo eso, pero solo pasa directo para PC en Steam. Luego, luego la gente pudo jugar. Ya hubo suficientes servidores. Ya todo en orden. Pero ese parche de actualización no salió para consolas hasta dos semanas después. Es decir, salió apenas el viernes, creo, el viernes en la mañana tarde. Entonces, apenas pude jugar este juego que les platicábamos. De hecho, el programa anterior, que fue hace tres semanas. Y obviamente ya estuvo muy divertido. Ya terminé el modo de historia del Battlefront 1. Ahorita estoy jugando el modo de historia del Battlefront 2, que me gusta mucho porque es el que tiene la bitácora de la Legión 501, que es el puño de Vader, los troopers que pasan de ser clones a después de Stormtroopers, pero que son los que toman las misiones al lado de Anakin Skywalker. Ahorita estoy un poco atorado en una en donde tienes que proteger la biblioteca Jedi de que los Jedi la destruyan para poder tener todavía esos datos, esa información y llegan los malditos Jedi y rompen sus bibliotecas, sus libreros. Tengo que encontrar una mejor estrategia para eso, pero son juegos divertidísimos. Ya está corregido y aumentado. Entonces, si ustedes quieren entrarle, creo que ya es un buen momento. Ya como que se calmaron las aguas. Pero la neta sí, qué necesidad de lanzarlo roto. Si te tomó menos de un mes tener una versión actualizada y ya con todo chido, ¿por qué no mejor retrasaste el lanzamiento un mes? Digo yo, todo hubiera estado en orden, pero no. Entonces, pues bueno, si ustedes quieren entrarle, ahorita ya es un buen momento. Dice, ¿qué dice Alberto Palomo? Dice que no me lleve con mis vanas, sí, pero pues es que yo no quería decir nada malo. Quiero creer que ella sabrá que no quería decir eso. Yo sí hablaba de la convención, pero bueno, quiero creer. Sí, como la canción de José José, que quiero llenarte toda, toda lentamente y poco a poco la convención. Dice Don Félix, ¿con voz de citripio o su voz normal? Yo lo hubiera grabado y lo vendo como timbre para smartphone. Con voz de citripio hasta se habría agradecido, ¿no? Don't you fucking touch me. Alberto Palomo dice, guaquito, pasivo, agresivo. Pasivo, poco, agresivo, sí. A favor de Anthony Daniels y del actor de Zoro, con la forma en la que huelen las combes, yo también pediría que todos se tomaran su foto a tres metros de mí. Que la neta es que, o sea, creo que el amor en general estuvo haciendo bastante calor, pero todo en orden, salvo el ex Ali. Ahí sí entren bajo su propio riesgo, principalmente es porque es un área cerrada. Ahí sí se concentra más, no es como los demás salones, que hay más aire acondicionado, son lugares más amplios y demás, pero el ex Ali sí huele diferente y hay un humor diferente. De hecho, el área donde estaban los actores es un área donde hay muy poca gente alrededor, salvo que la persona de plano vaya así súper de... No me bañé en tres días, ahí es donde yo sí diría, ay, llégase para allá. Y lo del actor de Zoro es porque él sale así en todos lados. Entonces también es como de, sí, foto, adiós. Sí, foto, el que sigue. Sí, foto, bye. Dice Don Félix, hace más de una década, así nos dijo una edecán uruguacha en la expo moto. No me toques, eh. Cuando queríamos solo fotografía y cambié de opinión con mi amigo el galán y hasta su número le dio a caracas. Yo alguna vez fui a una expo moto hace como 15 años o algo así. Y la neta es que... Él tiene la misma expo moto. La neta es que la, la, o sea, porque yo nada más iba, yo nada más iba acompañando a uno de mis primos y él era el que decía, pero ven, tómate una foto. Y yo, pero ¿pa' qué? Sí me llegué a tomar dos o tres fotos con edecanes, nomás porque YOLO. Todas muy amables. Hasta con las que no me tomé fotos también todas muy amables. No tuve, no tuve esa mala experiencia. Dice Alberto Palombo, aquí te le gusta jugar invertido. Óigame, óigame. ¿Qué nos dice Isaías? Una súper conclusión. Estuvo bien triste lo del bathroom, porque además, ¿cómo diablos tu juego de hace 20 años pesa 70 gigas? O sea, ¿cómo lo descomprimieron tan mal, no? Sí, eso pesaba en los de las versiones de consola grande. La versión de Switch, que es la que yo tengo, o sea, igual es un chingo, pesa como 30. Que para Switch es un juego muy, muy pesado. No hay manera de que un juego así, pese a eso, no tengo idea qué fue lo que hicieron. Corrigieron aparte, porque los que lo jugaron se acordarán que en el loading de cada misión aparece como la vista de la galaxia y salen unas rayitas que van cerrando el recuadro y luego se va aumentando esa imagen y le suena como ti, 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 ti. Esos sonidos los cambiaron. ¿Por qué? No tenía nada que hacer más que dejar el juego como estaba y los cambiaron. Y en el parche, en la actualización, ya volvieron a poner los sonidos originales. A mí la neta es que eso me valía gorro, pero sí vi mucha gente, me sorprendió ver tanta gente quejándose de ¡Mi sonidito ya no está! Y yo, ¡órale! Eso no te impide jugar, pero bueno. Un cierre, si yo juego con el eje Y invertido desde Ocarina, y mi lógica era, si te inclinas hacia atrás con tu cuerpo, abajo, apuntas hacia arriba. Si te inclinas hacia delante, arriba, apuntas hacia abajo. Exacto, mundo. Exactamente. Dice Isaías, y lo de Saxment 3, que no es la versión original, solo es un mod que era un reskin de otro personaje. Ah, que incluyeron personajes nuevos. Sí, yo la neta es que no me había fijado, pero sí creo que incluyeron incluso a Soka en este juego. Dice Félix, al revés, yo no permitiría que ese tipo se me acerque. Con mis besos voy a amar sin fin, sin fin, ni razón, ni medida. Ah, es la canción de José José. Ah, ok. Porque eso, necesito la vida, dice Félix. Mr. Max dice, pasen sus fotos para subirlas a gente con edecanes. Si he visto cuentas, de hecho, cuando vi la cuenta de fotos de gente con edecanes, dije, ay, yo tengo por ahí dos o tres fotos de esas. Pero... No, gracias. ¿Qué dice Alberto Palomo? Aquí en el monte de mi casa está la expomota. Dice, pon el número, muchacho. El número de qué. Dice Isaias, a Huaco no le hicieron el feo porque iba tirando rostro. Sí, sí. Yo también lo pensé, Isaias, yo también lo pensé. Dice Félix, es que Huaco parece tallado por los mismos. Sí, sí, también lo pensé, efectivamente, también lo pensé. A mí me tallaron, pero los angelitos negros, hijo. Vámonos con la siguiente nota, que es del juego del que estábamos hablando al principio del programa, hace ya como una hora. La noticia, o sea, porque el juego ya se había anunciado, la noticia es que ya salió el demo. Entonces ya hubo gente jugándolo. Digo, me gusta mucho la cara que le ponen al personaje, se llama Stellar Blade, inició su vida como projective, me parece. En cuanto a gameplay, dicen que es similar al, justo a los Souls, a Bloodborne, a... Yo vi que también decían de Nier Automata, ¿no? Y juegos de ese estilo. Pero yo creo que Nier es mucho más permisivo que... Por el diseño de ella, más que nada. Porque, si te fijas, no conveas tanto acá. Y en eso suena más a Souls y a Bloodborne. Pero dicen que es mucho más permisivo, ¿no? O sea, que no es tan manchado como esos otros juegos. Es decir, a lo mejor sí te deja conservar ciertas cosas. Y ya nos pregunta... Bueno, Valus Cafartur nos dice que es un juego para ser dos malas personas. Y Mr. Max dice, es el juego que todos los clips son como sexuales. Es que no son sexuales en sí, sino que el personaje parece que está encuerado. O sea, y las físicas de cómo la modelaron y de cómo funciona cuando... O sea, vi uno que era un video como de tres segundos o algo así. Y es literalmente el personaje solo subiendo escaleras. Pero la dejan en modo... ¿Cómo le llaman? Idle. En las escaleras. O sea, sin moverla. Solo en las escaleras. Y con la respiración que se supone que tiene el personaje. Y se ve cómo se le mueven sus grandes atributos. Tanto los de enfrente como los de atrás. Y sí, es como... O sea, esto lo hicieron a propósito. Nomás para... Para que la gente no pueda terminar el juego. Porque se va a quedar tres horas viendo nada más ese momento. Pero sí, básicamente respondiendo a tu pregunta sexual. No explícitamente de que haya relaciones sexuales. Pero sí en el sentido de que les ponen trajes que son como si no trajera nada a la persona. Es un super... Aplícalo de... Mira mi traje de Stellar Blade. Es como si no trajera nada. Nada arriba. Es como si solo trajera un plug. Casi, casi. Como si solo trajera joyas. Dice Don Félix. Y ustedes no lo saben, pero tenemos a los dos cobachos más galanes de toda la cobacha. Dice que Rafa usa filtro duranguense. Ah, por cierto. No, no lo creo. Hoy estuvo en la ciudad y la foto en el aeropuerto era muy hermoso. Pero bueno. ¿Qué pasó? No lo había mencionado, pero Ryutenshi se suscribió con Prime. Dice que lleva suscrito 23 meses. Muchísimas gracias, Ryutenshi. Y todos aquellos que son suscriptores con Prime o de la manera que sea. Tanto en YouTube como en Twitch. Muchísimas gracias porque nos echan la mano a seguir haciendo este contenido. O por lo menos a que Don Vale tenga guardaditos para ir al Mundial. El próximo le va a salir más barato porque ya no va a tener que viajar. Tanto. Tanto. Porque a lo mejor si llega a Canadá, ¿no? O sea, así de, miren. Quiero que sepan que el dinero que gana la covacha se va a algún lado en mi viaje a Canadá. Entonces. Isaias dice, lo único que tengo que decir de este juego es que al menos te castigan por andar de horny. Y el traje de color bien es la dificultad más alta. Así todo el mundo decía experto videojugador en dos semanas. Sony ya dijo que no van a ser cosas muy woke. Pues este juego dice que... Ah, no. No, pero a ver. Esta controversia ya la averiguaremos después de... Félix Parfán nos dice de World's Finest, lo que le agradecemos mucho. ¿Y qué nos dice Alberto Palomo? Dice Alberto Palomo, espérame. Pero Microsoft sacó una lista de cosas que tienen que hacer sus estudios para ser inclusivos. Ah, caray. Mr. Max dice, por cierto, Jorge, hay una peli 3X de los X-Men, pero tiene una versión sin sé qué. Entonces, 3X. O sea, sí, porque hicieron una versión con y sin, qué loco. Félix dice, respiración de concentración total, tercera postura. Y sí, porque efectivamente algunos de los movimientos de ella sí se parecen a los movimientos de espada de Tanjiro. O sea, que es círculo total y como hacia arriba un poco y así. Dice Luchamex, juego para una mano y sí me agrada que un poco lo hagan. Desgraciadamente este juego no lo va a poder disfrutar igual la persona que es el primer usuario del chip Neuralink, de quien vamos a hablar más adelante. Alberto Palomo dice, Steam Time dijo que naranjas de Woke. Dice Félix, ¿qué dijo, qué dijo, muchacho? XXX sin sexo, como la papa sin catsup. Alberto Palomo dice que si Durango es parte de México. Sí, sí, pero tiene su propio filtro. Félix dice que claramente, muchacho, Mr. Max no sabe qué es XXX. Sí, también esa es mi duda. Vamos con la siguiente nota, que más que, o sea, me pareció algo chistoso. Curioso. Que justo en Semana Santa, Microsoft dijo, vamos a agregar Diablo 4 a Game Pass. Cómo no, ahí está. Yo nunca he jugado los juegos Diablo. Sé que son títulos que gustan a mucha gente, que tienen buenas dinámicas, que tienen buenos gráficos. Pero me pareció algo curioso que luego te quedan aquí en pasado justo, justo en Semana Santa. Dice Isaías, en cierto chiste de The Nice Guys, hiciste un norpo donde lo que importa es la trama. ¿Para lo de X-Men o para Stellar? Yo creo que lo de X-Men. Es justamente lo de X-Men. Si ustedes han jugado Diablo, no sé si el Diablo 4 o cualquier otro Diablo, díganos qué tal están. Yo la neta es que nunca le he entrado a ninguno. Son tipo como Dungeons, no son como de click o algo así. Se supone que sí son Dungeons. Porque yo lo más parecido a eso que llegué a jugar alguna vez fue Dungeon Tish. Me parecía también bastante entretenido. Pero ya, eso nomás es como el cotorreo de que qué chistoso que estrenaron Diablo 4 en Semana Santa. Ahora vámonos con la carnita del programa. ¿No era la nota anterior? ¿La de Diablo 4? No. No, la previa a esa. Ah, no, esa fue la carnita del inicio del show. Que fíjate que el otro día en el otro programa de la Cobacha en el que participé, yo dije carnita en justo como tú lo habrías dicho, como de hablar de lo importante. Y no sé cómo, pero se malentendió que era carnita como lo previo. Y yo dije, ay no, ¿por qué siempre me pasa eso? Dice Don Félix, ese es Mercadotecnia de la buena. ¿Y se puede tronar esos Judas? Dice Alberto Palomo, Diablo, yo nomás conozco el Diablitos... ¿Qué? Pero ese es Burrito, no Diablitos Sabanero. Ah, les decía, pues hoy, hoy mero, todavía no se acaba el día. 1 de abril es el Día de los Inocentes en Estados Unidos, el April Fool's. No confundir con el Día de los Inocentes mexicano y no sé de qué otros lados. Pero pues también es día de hacer bromas, ¿no? De sacar cosas improbables, tal vez imposibles. Algunas después terminan siendo realidad, pero mientras les vamos a enseñar lo que salió de estas bromitas del Día de los Inocentes en Estados Unidos. Que por supuesto hay bastantes que tienen que ver con los videojuegos. De entrada, este nuevo periférico. Básicamente esto es un fusil de la interfaz o de cómo funciona el Apple Vision Pro. Con diferentes juegos. Eso está muy chido. Oh no, Dios mío, algo muy malo le va a pasar a esa mujer. Ese del Mario Kart está chido porque Luigi se le queda viendo así como... Tú, muerta. Ay, Dios mío, ¿no? Virtual Boy Pro para otoño de 2024. Pero por supuesto que es un anuncio de Día de los Inocentes. Les quedó bonito, les quedó bonito. Se supone que está en desarrollo el Nintendo Switch 2 o como quiero que se llame, si no le llaman así, será una oportunidad perdida. El Super Nintendo Switch. Este, pero... Pero estaría chido tener algo así. Pero bueno, vamos con... Los siguientes anuncios. Este... Ubican que salió una aplicación que se supone que te ayuda con el sueño y te dice qué tal dormiste y así de Pokémon. Bueno, pues se anunció que va a haber un torneo. El torneo de campeones Pokémon Sleep 2024. Vean nada más. Siento que tienen bastante producción. Ah, Pillow y Mattress, qué bonitos nombres les inventaron. Dice Isaias, Diablo es un roguelike. ¿Qué significa eso? No sé, pero así dice su descripción. Roguelike, según yo, es como Hades. O sea, en los que sí, o sea, vas como... Calabozos. Y enfrentas a muchos enemigos como chiquitos. Según recuerda. Los Chamex dice, así me agrada y traigo la motosierra contra Phil Spencer. El día más peligroso junto con Diciembre. Por la broma de Duolingo. No, Duolingo es... La de Duolingo vayan a ver el Twitter de Jorge, porque esa no es de mi juego. Estuvo bonita, por cierto. Gran producción. Se puso muy loco y tuvo... Félix dice, torneo de dormilones, ¿dónde firmo? Pero la gente viene emocionada. Dice Alberto Palomo, qué chido que se ríen del Virtual Boy. Sí, la neta es que sí. Es que como que sí le metieron mucho presupuesto a las bromas de este año, ¿no? O sea, como que antes era de, ah, pues pongo una nota y ya. Este, un dibujo. Pero ahorita como que sí dijeron, vamos a gastarnos decenas de miles de dólares en producciones audiovisuales. Dice Artur, yo perdí en la primera ronda de Pokémon Sleep. ¿Insomnio, amigo? ¿O te despiertas muy fácil? Siento que la narración es muy como de Celebrity Deathmatch. Así que siento que más bien deberían estarse agarrando con las almohadas hasta que alguien sangre o algo así. Sí, como que siento que en español les habrían puesto a estos narradores de la WWE. Que ahorita me tocó ver hace poco un TikTok que utiliza el audio de... ¡Peligros, se acerca a nosotros! ¡Ay, no! ¡Le dieron! ¡Le dieron a mi amigo! Tremendo sillazo. ¡Hugo, Hugo, no sé qué! Dice Luchamex, tremendo triple Z, triple Z y recontra triple Z. ¡Exactamente! Ese es el chiste de esto. Dice Félix, por fin, así ganaré mi Oscar y lo dedicaré a mi vitridaria como Robert Downey Jr. Don Félix también dice, por cierto, Jorge, ¿no tienes un Bowser que cante piches, piches, piches? ¿Qué presumir aquí? Sí, sí, sí tengo, es que me lo gané en una, este... En una rifa, en una convención gubernamental. Es como si estuvieran usando ataques. Lola Baby, ¡ah! ¡Felicidades! Que una competencia real de ese tipo sería también algo incómodo, porque pues uno no controla su cuerpo completamente por las noches mientras está dormido. Entonces también por ahí generaría varias risillas de hit. Dice Alberto Palomo, ¿cómo se llama el Pokémon que está triponcito que nomás está dormido? Snorlax. Snorlax. También hay uno para lavarse los dientes, ese está bonito también, muy para niños. Don Félix dice, ¿cuántos cobachola eres para que cante Bowser, supongo? Y Sayas dice, en un torneo de dormir todo el mundo vería cómo se me sube el muerto. ¡Ay no, Dios mío, no! Pero es parte de lo que dice Guajo, que podría ponerse incómodo en concursos. O sea, alguien despertaría con un terrible, este, pues sí, dolor así. ¡Ah, Dios, se me sube el muerto! No encontré una imagen del de hoy, pero les comparto esta. En 2018, Pokémon GO para LA Prefuls lo que hizo fue que todos sus gráficos fueran del estilo de los juegos viejitos. No los más viejitos, porque los primeros del Game Boy no eran a color, pero estilo de pixeles. Y la neta es que estuvo muy bonito, me gustó mucho esa época y fue, no solo duró ese día. Pero este año lo que hicieron fue que, desgraciadamente, estuve bastante ocupado en todo el día, entonces no pude jugar mucho. Pero hasta las 12 de la noche, ahorita todavía debe estar activo el bonus. Todos los tiros que sean, normalmente pueden ser, good, great o excellent, todos son excellent. O sea, mientras estén dentro del circulito de color, se los cuentan como excelentes, lo cual está muy chido. Porque un tiro good, uno bueno, les da como creo que 10 de experiencia. Un great da 100 de experiencia y un excellent da 1000. Entonces, si utilizaban un huevo suerte para duplicar la experiencia que obtuvieran durante ese rato, pues cada tiro les podría dar 2000 de experiencia. Y vaya, en 24 horas sí podían haberse subido varios bastantes niveles de juego en Pokémon GO. Desgraciadamente pude jugar muy poquito, pero el ratito que estuve, pues sí ya muchos tiros excelentes que ayudan como nunca. Porque la verdad es que ya en niveles altos, como cuesta de trabajo juntar experiencia para poder subir de nivel. Dice Alberto Paloma, unos duermen y amanecen con el brazo de bebé, yo no soy. Como Duolingo, puro excelente, dice Don Félix. Vamos con otra de las presentaciones de Día de los Inocentes. Este fue de esta marca especializada en accesorios para videojuegos que se llama Razer. Que dijeron, vamos a sacar esta silla, que se llama Modelo Cthulhu. Que se supone que es una silla que viene con ocho, creo, tentáculos. Sí, tentáculos con inteligencia artificial. Y se supone que te ayudan a hacer todas tus tareas mientras tú estás en lo tuyo. Ay Dios, no. Siento que podría morir. Espero que... Ahí solo se veían tres tentáculos dando masaje. Pero me dio mucha risa que cuando sacaron ese anuncio, después volvieron a retuitear los de Razer. La nota y decía, no, para eso no era. Porque dice, ya vimos todo lo que ustedes quieren hacer con esta silla. Ay no. Dice Don Félix. Ah, qué chido, son de adamantium. ¿Qué, los brazos? No. No, 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 no. ¿Qué otra tengo acá? A ver, déjenme ver. Ah, le decía a Jorge que esto fue una cosa muy estúpida. Que cuando lo vi dije, ah, ok, ya entendí. Esta fue la broma de Día de los Inocentes de Elden Ring. Dice, hey, Tarnished, no me acuerdo cómo se llama en español. Eh, pero pues vaya, es el personaje que tú usas. Este, es que, ¿cómo lo pusieron? Porque es como de, como quemado o algo así. Incinerado, no. Pero dice, mira esta expansión de Elden Ring. Y pues sale esto. Y ya, esa es la expansión de Elden Ring. Dije, es una cosa muy estúpida. Para quienes nos estén escuchando en podcast y no lo estén viendo, solamente es el, el título de Elden Ring haciéndose, expandiéndose literalmente, haciéndose más grande. Que dije, qué cosa tan estúpida, pero, pero bueno. Eh, el que sigue, la neta es que sí me dio bastante risa. Está ingenioso. No, obviamente no requirió de súper, este, eh, que le metieran ahí producción y nada. Pero, me pareció ingenioso. Cyberpunk 2077 dijo, ¿qué les parece? Que, vamos a sacar una edición especial de Cyberpunk 2077. Eh, que es la edición floppy. Los floppy, que por aquí hay varios de mi edad y un poquito más para arriba. Deben saber qué es. Los que son más jóvenes, a lo mejor no alcanzaron a verlo. Eh, que es una edición de Cyberpunk, bueno, los floppy son disquets. Así como ahora hay memorias USB y así. Disquets de tres y medio pulgadas. Eh, en donde cabía, ¿qué? Como 1.4 megas de información. Eh, entonces, sacar el Cyberpunk 2077 en una edición de disquets. Eh, son 97.650. 319 disquets. Damn. En donde, en todo eso, son la cantidad de disquets que se necesitarían para poder tener toda la información del videojuego. Y, obviamente esto no existe, pero sí dije, órale, sí, tener un juego en la actualidad de este tipo, sí requeriría esa cantidad de disquets. Yo recuerdo que tuve videojuegos que eran de varios disquets. Yo tenías que poner uno, y luego terminaba, y pavoreas el otro. Después, eso mismo llegó a pasar con los de discos, pero de discos ya eran dos discos. Entonces, no, esto sí sería algo muy absurdo. Pero bueno, ese fue el de Cyberpunk 2077, y ahora tengo uno que... Jorge dijo que estaba tiernito. Yo creo que está... Sí, a lo mejor parece tiernito, pero también un poco creepy. Sí. Pero, pues, vea. Lo Chamex dice que puro disquete. El siguiente sería como un DLC, un extra o algo así, de Palworld, que es... No, es un aviso ahí, ¿no, Bill? ¿No? Ajá. En donde puedes ligar. Sí, pues, o sea, sí hay muchos juegos que tal cual son como de... Dependiendo tu toma de decisiones es si ligas con alguien. Y estos, pues, son los personajes de Palworld. Black Marketeer. Eres interesante, ¿quieres ser mi compañero? Dios santo, qué cosa tan rara. Supervisual Nobel, ¿no? ¡Ay, Dios, no! Sí, Alberto Palmo, qué bueno que no se puso hentai con lo de la silla de Razer. Está de locos, dice Luchamex. Félix dice... Pregunta a Alfred Molina que se incluye el chip. Sí se ven como los brazos de ese Dr. Octopus. Y se les dice... La palomera de Dune ahora en forma de silla. ¿Qué? Pero, pues, eso ya sería más como... Como una especie de vacinica o algo. Una vacinica muy rara. Luchamex dice que lo mismo dice... Lo mismo digo Alberto. Don Félix nada más se rió en dos renglones. Eso es mucho. Artur dice que es simple y efectivo. Se les prendió el anillo, dice Alberto Palomo. La cara de Jorge. Sí lo dijo todo. Oh, wow. The Expanse, dice Don Félix, a lo de Elden Ring. Puro Disquet, dice Luchamex. De lo de Cyberpunk. ¿Alguien ya ha jugado el remake que salió de este año de Final Fantasy VII? Temo que no, pero... O sea, hay cosas buenas y cosas malas en el mundo. Las cosas buenas son que... Está muy variado. Dicen que el mundo está bastante completo y todo. Pero aparentemente no mantienes el progreso de la aventura anterior. Y a diferencia de otro Final Fantasy, aquí estás con los mismos personajes. Entonces lo más lógico sería que mantuvieras el progreso de la aventura anterior. Porque es la misma historia que originalmente era un solo juego. Y que van a dividir en tres para esta generación. Entonces eso a mí sí me llamó mucho la atención en el sentido negativo. Pero por el otro, pues, todo lo demás parece que va muy bien. Eso es lo que te podemos decir, Carlitos Parker. Dice Don Félix, ese es el videojuego que se corre y, aclara, ejecuta en un reloj. ¿Cuál? Doom, ¿no? Doom es el que se supone que lo ponen en todos lados. Y Sayers dice, yo me acuerdo que para instalar su Tycoon, con todas sus expansiones eran como cuatro discos. Dice también Carlitos Parker, recomendación, juegan el Persona 5 Royal. Incluso si no les date mucho los RPG, es una joya. Yo con lo que no puedo de los Persona es que no me gusta mucho su diseño. Su diseño en general, pero su diseño de personajes, no soy tan fan. Dice Alberto Palomo, qué furrazo, qué H, asterisco, 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 asterisco. Arthur dice, y esos también están hechos con IA. No me sorprendería, porque la verdad es que sí se veían raros algunos dibujos, pero vamos a darles el beneficio de la duda. Y Sayers dice, es que no es remake, es como un What If medio rarito. De Final Fantasy. Ah, ok, ok. Ah, entonces a lo mejor cambió uno de los puntos centrales del, del, ah, sí, 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 bueno, ahí se supone que ya cambió algo de Crisis Core a lo normal, ahora que salió el remake de Crisis Core, entonces probablemente por eso empieza a ser un What If, y eso significa que el otro momento cumbre de la historia probablemente lo cambien. Pero no sé si eso ya pasa en este juego o pasaría hasta el tercer disco. Este, este, y dice Félix que traigo cosplay del personaje de Stranger Things que inventó la pizza con piña WhatsApp, no, no me daba cuenta de ello, pero ok, yo le creo. Vamos con las siguientes notitas, espérenme, déjenme encuentro este videíto, que es de un juego, este creo que está solamente para, o sea, solamente está disponible como por el momento para Steam. Eh, no sé si vaya a salir para otras plataformas, siento que, o sea, es ese, es ese tipo de juego, que es más bien como un independiente con una idea rarísima. Siento que es un juego que podría o no gustarle a Vanessa, o sea, siento que hay cosas por las cuales sí, de entrada por el, la base, y no porque no sé si le gusta este tipo de juegos. Se llama Dockside. Y, pues, básicamente es un, ay, Dios mío, sí, la covacha debería de tener este, lives de Vanessa jugando esto. Es un survival, pero también tiene. Survival del pato. Ajá, o sea, tiene para construcción, tiene, se supone que también va a tener como un modo multiplayer, pero, eh, todo desde el punto de vista de un pato, incluso tiene, tiene un modo de juego que es el, el de supervivencia, o más bien de enfrentamiento, que es contra, no me acuerdo cómo les pusieron, pero, pues, es contra humanos, o sea, ahí si te encuentras humanos y dices, órale, maldito humano desgraciado, y te lo escabechas. Y dice Carlitos Parker, Jorge, ¿te gustaron los remakes de Resident Evil 2 y 4? Me llama bastante la atención que, eh, lo pregunto así, porque no, no, no preguntó por el 3, que es el único que ha acabado. Este, es como, sí, sí me gustaron, eh, sí me gustaron, o sea, sí creo que Resident Evil mantuvo la marca entre el 7, el 2, el 3 y el 4 de, de, de survival horror, en una época en que no había survival horror, horror, y ahorita que regresa es porque, pues, Resident Evil aguantó vara. Dockside, no manches, me llama mucho la atención, si eso estuviera para consolas, sí me veo jugándolo. Dice Don Félix, uh, patos, de los que no te corretean, yes. O sí te corretean, o sí te corretean. Es probable que sí. Carlitos Parker dice, Guaco, ¿me recomiendas jugar más Effect Andromeda? Traigo en mis pendientes los primeros dos, pero me han dicho cosas muy variadas de la Andromeda, y por la economía, sí me la pienso. Yo te diría que juegues a la Andromeda, solo si ya jugaste los tres anteriores. Y si después de eso te volviste fan de la saga, sin duda te va a gustar el Andromeda, aunque, o sea, está, está chido, porque es como la versión más, eh, nueva, más moderna, o sea, con gráficos, controles y demás. Se extraña que no sea el combantante Shepard del protagonista, el estilo de juego es muy similar, aunque ya sigues una historia totalmente diferente, es mucho, es más como algo tipo la película Passengers, en la que es como que tu nave donde va un chorro de gente que fue a otro, está explorando el espacio para encontrar otro mundo en donde establecerse. Tu personaje tal cual, de hecho, su título es Pathfinder, o sea, a ti te mandan a que investigues mundos para saber si son, si tienen ambiente tóxico, si hay suficientes recursos como para poder establecer una colonia. Cambia un poco, porque los más efectos 1, 2 y 3 sí son tal cual de salvar a la galaxia, por ejemplo, y Andromeda no va tanto de eso, aunque sí hay un enemigo que es muy del estilo. Pero yo te diría que primero, si no has jugado a los otros, juega primero a los otros, a la Andromeda, déjalo hasta el final, y si te volviste fan de la saga, entonces juega a la Andromeda, porque seguramente también te va a gustar. Pero ve primero por los otros, y a no ser que, o sea, para conseguirlo, si ves que está como en 200 pesos o algo así, sí, sí, dátelo. Artur dice, ¿Vieron la cuenta falsa de Venga la Alegría que anunciaba Shigeru Miyamoto? Sí, estuvo muy chistoso porque hicieron muy buenos Photoshop, pero no solo eso, sino que hay una cuenta que según yo también es como falsa de Shigeru Miyamoto, tuiteando en japonés, pero retuiteando cosas de esas publicaciones de Venga la Alegría. Sí fue una cosa muy random, pero miren, han pasado de todo en este tipo de programas, entonces, tuvieron a Morris ahí, para que luego entre ese programa y su concierto dijera, y no puedo dar concierto, y ya no dio concierto. Si iban a traer a Shigeru Miyamoto, si alguien lo iba a traer a México era Venga la Alegría, o salió el sol. Dice Alberto Palomo, ala mi mamá está viendo la película Terror de Margarito disfrazado de payaso, que... Ay Dios, qué miedo. Félix dice, pero no en la vida real como los platos de Town Center, Jorge, amigo. Ah, buen punto. Dice, además Andromeda sí fue de esos juegos que súper arreglaron con los parches. Sí, el Andromeda del día uno tenía animaciones bien raras y como físicas que no funcionaban bien, y justo con las actualizaciones ya se puso chido el juego. ¿Cómo salió con 2017? Excelente top que deberíamos hacer en la combata, que igual nadie lo ha hecho o no lo fuiste, y nos podría vender top 7 de juegos que fueron arreglados con parches. Sí, ahí ya, ahorita, hoy, solito, hoy ya mencionamos 3. Félix dice... Félix dice... Andromeda Shun, el que comparte su calor noblemente con yoga. Félix también dice... No, pero es que lo malo de eso es que ese sí pretendía ser serio. Lo de venga la alegría siempre es como en cotorreo, como de a ver qué pasa hoy. Déjenme ver qué más... Ah, este, de hecho, este otro juego que también es un independiente que creo que va para PC. Dije, siento que es algo que podría jugar Jorge o podría gustarle a Jorge. Pero no sé si ya lo ubica. Confío en que no. Déjame ver cuál es el tráiler chido. Este. Este es el chido. Espero que ubiquen las referencias de los tráilers. Digo, de los tráilers. Que en el tráiler ubiquen las referencias cinematográficas que aparecen ahí. Ahí les va. Si les gustan estos juegos de management, de construir tu propio, que están los... Como el Sultai Koon y los de parques de diversión. Se llama Blockbuster Inc. En el que básicamente tienes un terreno en un lugar llamado Filmwood. Y construyes sets de filmación. O sea, construyes tu propio Hollywood. Pero la cantidad de referencias o el tipo de referencias que tienes, la verdad es que están muy divertidas. Porque aparte, o sea, pones tus instalaciones, pones los efectos de sonido, puedes grabar las escenas, puedes poner ahí a tus actores. Puedes recorrer la historia del cine. O sea, puedes tener cosas desde el cine muy, muy, muy viejito hasta cosas más actuales. Ahí hay un Homelander que no es Homelander. La verdad es que se ve bastante bonito. O sea, siempre es todo... Sale el 6 de junio de 2024 para Steam. Siento que es una idea que se ha explotado desde zoológicos, parques de diversiones, ciudades como tal. A mí me encanta... De estos, los que yo he jugado y que me encantan son los de dinosaurios. Son los de Jurassic Park. Desde el que salió para Game Boy Advance, ese me encantaba. Lo jugué en emulador. Y los que salieron de ahora de Jurassic World, que hay 1 y 2, también están súper bonitos. Esos, creo que el 1 estuvo en Game Pass, que fue como lo jugué. Lo quitaron, pero después pusieron el 2 y ese ya no lo jugué. Pero según yo, ahí sigue en Game Pass. Creo que se llama Jurassic World Evolution. Y son bastante entretenidos. Pero este lo vi y dije, está curiosón. Porque es una temática que no se había manejado. O al menos no que yo sepa. Ya estamos por terminar. Tengo por acá otra notita. Y es que... Voy a ver si hay video, porque si no tendría que poner una imagen nada más. Es un juego... Yo lo jugué este cuando creo que todavía le daba... Este... A jugar en computadora. Y estamos hablando de hace mucho tiempo. Tal cual la nota que encontré dice que este juego tiene 13 años de haber sido lanzado. Y la nota de esta semana... Es que salió ni más ni menos que para PlayStation 5. Puede jugar Disney Universe Online. Que yo jugué muy poquito. O sea... Sí jugué un rato. Incluso jugué con amigos. Pero... La neta es que... Sí, también es de esos juegos que siento que es demasiado grande. Hay demasiadas cosas que hacer. Y dije... No, voy a jugar otro que sea de modo historia. De un solo personaje. Don Félix nos dice que parcharon que los juegos, Don Félix. Parcharon a los juegos para que quedaran bien. Bien remendados. Dice... Y si es juego de The Room, yo sí jalo. Alberto Palomo, ¿qué preguntas son esas? Sí, está muy fuerte. Está muy fuerte esta pregunta. Sí, me... No la vamos a tener en voz alta. Sobre todo porque justo se estrena esta semana una película bastante fuertecilla mexicana que lidia con esos temas, ¿no? Lo sé porque la vi hoy. ¿La viste hoy en función de prensa, Premiere o...? Ajá, la vi hoy en función de prensa, sí. Dice Don Félix, Roblox para directores de cine. Gran nombre, gran nombre, Félix. Dice Alberto Palomo. Buenas noches, Alberto Palomo. Esperemos que esté muy bien. Nosotros también llevamos un poco de salida. Ojalá que puedas descansar. Dice esta mañana, Jorjito y Guaquito, que les vaya bien en la semana. Bye, Alberto Palomo. Que descanses. Y ya la última nota que tenemos es algo que estábamos platicando hace rato. ¿Pero de qué era? Ah, del juego del Starart Blade. ¿Les quejas? Pues resulta que la primera persona que decidió entrarle a esto de Neuralink, que es el chip este de Elon Musk. Yo creo que tiene... O sea, es raro. No dudo que en algún momento vaya a ser tal vez como el futuro de la sociedad. Si han visto cosas como, no sé, se me ocurre Altered Carbon, la serie que está en Netflix, en la que básicamente puedes descargar tu memoria de tu cerebro a una memoria y pasarla a otro cuerpo. O sea, ya tal cual, digamos que tenemos puertos USB o puertos de algún tipo, convertir la memoria biológica en una memoria virtual o en una memoria... en una máquina, pues técnicamente es lo que está tratando de vender ahora o vender la idea y decir esto es el futuro de este señor Elon Musk, dueño de Twitter, entre muchas otras cosas. Y pues básicamente este muchacho, que es la primera persona, el primer paciente con Neuralink, o sea, le pusieron ese chip, porque no puede mover su cuerpo. O sea, él no tiene movimiento en nada de su cuerpo, que según yo puede hablar y ya, pero no puede mover así del cuello para abajo, no puede mover su cuerpo. Entonces, digo, supongo que ya estando en una situación así y te dicen, oye, ¿quieres ser voluntario para esto? Pues le entras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puedes perder? Eso fue lo que hizo este muchacho. Y resulta que le dicen, bueno, puedes controlar ahora ya así como, pues como magia con la mente, puedes controlar tu computadora. Ya no es una cuestión como de, porque hay algunos que son como control por voz, o con la mirada. Esto ya es otro nivel, lo que pudo hacer con el Neuralink. Pero lo curioso es que a lo que se dedicó para poner en práctica esta... habilidad nueva que tiene de mover su computadora directamente con la mente, pues dijo, vamos a jugar Civilization VI toda la noche. Así como en el meme de Homero que, Homero, pasaste toda la noche, ¿qué era? Comiendo quesos. Bueno, pues este muchacho dijo, vamos a jugar toda la noche Civilization VI. No sé si yo le hubiera entrado a ese juego en particular. He jugado muchas cosas toda la noche y de pronto decir, ah, caray, ya es de día otra vez. Pero bueno, o sea, esa es como la parte curiosa. ¿Ustedes le entrarían a que les pusieran una de esas mugres en la cabeza? ¿O solo bajo ciertas circunstancias? No sé, digo, cuando la tecnología esté más probada, justo este asunto de vaciar tu memoria en otro lugar, pues eso ya es inmortalidad virtual, ¿no? O sea, un rastro de ti ya se queda ahí y estás trascendiendo la parte biológica que nunca puedes evitar que se desintegre, ¿no? Entonces creo que es una época interesante para estar vivos y bueno, en su caso está padre. Yo no habría jugado Civilization tampoco, pero pues pudo aplicar a de, creo que conquisté Roma, ¿no? O algo así, y eso suena interesante. No sé, que si fuese la 4X video, ¿por qué el cabello mojado? Pero no está mojado, pero mi cabello no está mojado. Ajá, no sé, no sé de dónde salió esa... No te proyectes, amigo Félix. Dice Isaías, ¡Ah! Y solo por el chisme, el juego de Hellboy está en 150 para la Nintendo eShop. Así sí lo compro, la neta es que ahorita que lo mencionas... Procede a pie, literal. Procedo a pie a dar dos pasos hacia mi Nintendo Switch y comprarlo. Porque la neta es que sí lo quiero jugar, sé que no tuvo buenas críticas, pero por 150 pesos, por los gráficos que tiene, sí lo compro y sí lo juego. Espera, 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 ¿qué? Dice Don Félix. Tremenda viciada, dice Mr. Max. Pobre. Félix dice que es Extremis de Iron Man en la vida real. Dice Mr. Max que no va a ponerme un chip, pero sí jugar Civilization toda la noche. Yo sé que varias veces jugué a Empire Earth toda la noche. No, 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 no es algo adicional. También sé que por ejemplo Dead Space me lo pasé solo de noche y eso me llama mucho la atención porque, por ejemplo, yo no puedo jugar un Silent Hill de noche. Es más, no puedo jugar un Silent Hill solo. Y Dead Space me lo pasé de noche y con audífonos. Lo que habla de los niveles en los que vivo. Dice Félix que quiere el cerebro de Bad Bunny porque está nuevecito, nuevecito, pero probablemente muy dopado. No, pero ahí Félix está suponiendo que existe uno. Ah, bueno, sí. Y Sayers dice, nope, no confiaría para nada en una corporación. Exacto, eso es lo mismo que yo digo, sí, no para nada, o sea, claro que no, pero, no sé, o sea, imaginen que están en la situación de este chico, no pueden mover nada del cuello para abajo. No creo que solo haya sido un voluntariado, sino que seguramente también tendrían que haberle pagado una fuerte cantidad de dinero. Si a mí me dicen, con esta lana queda cubierta las necesidades de tus próximas dos o tres generaciones, y estoy en la situación de ese chavo, o sea, no en un estado saludable, como podríamos llamarle a la actual, con todo y mis achaques de treintañero, probablemente sí lo haría, o sea, yo probablemente sí lo haría, o sea, de pronto decimos, por la ciencia, por la ciencia está chido, por la ciencia de Elon Musk, no está tan chido, pero con esas circunstancias, no sé, a lo mejor igual y sí le traería. Nos dice Artur, también sale el tráiler del Joker para el Suicide Squad. Sí, hace rato lo mencionamos, pero yo, bueno, por lo menos Jot, sí, el kill de Justice League, no. No emocionó, o sea. Se murió, se murió bastante antes de su lanzamiento. Cuando lo anunciaron sonaba bien. Y en su lanzamiento se murió todavía más. De hecho, hay personas que tenían esperanza, eran como Bart, se aferran a la idea de que la siguiente temporada va a cambiar la historia, y que Batman iba a estar vivo. Dice Félix, por la niña atrás de ti, ¿de quién? Ah, sí, sí, el clásico, el clásico, el que no puedo jugar porque niña aterradora atrás de mí y así. Y si ya les dije, dice, jugué, A o E, ¿cuál es A o E? Age of Empires 2. Age of Empires, claro, tiene sentido, ese es el tipo de juegos que sí. Jugué Age of Empires por 14 horas, no me enorgullezco, pero lo admito. Yo, del que sí me acuerdo mucho, ya se los he platicado, es Resident Evil 2, para terminarlo así completito, porque me lo prestaron, no lo podía tener mucho tiempo, así le hice. Dice Don Félix, ¿los 30 añeros tienen achaques? Uy, desde los 20 añeros, pero los 30 añeros más. Alejandro Zanabria, creo que dejó un comentario, aunque está en blanco, saludos a Alejandro Zanabria, desde Facebook. Isaias dice, ah, sí, tal vez, pero pediría 40 abogados para que leyeran cada milímetro del contrato. Eso sí, o sea, dentro de toda esa circunstancia, que ya estás a punto de decir sí, que en el contrato sería lo que haría que te hiciera decir no. ¿Cómo somos dueños de ti por la eternidad o algo así? ¿Podemos fabricar canciones con tu voz? Yo siento que eso es muy peligroso en la actualidad. Me sale luego publicidad de esta aplicación, de quieres ver cómo sonaría si cantaras tal con tu voz, y es como nada más absorbe tal cual tu voz, la pones como a grabar varias palabras, y entiende como tu tono y así, y ya después la puedes utilizar para mandar mensajes sin tener que decirlos como tal. Eso a mí se me hace súper peligroso porque a lo mejor lo usas para ti, pero la aplicación y esa corporación ya tiene la información de tu voz. Imagínate que la utilizan mal y así le mandan, llaman por teléfono o mandan un audio a alguien que te conoce pidiendo cosas, mentando madres, no sé, hay mil situaciones ahí bastante complicadas como para nada más decir, ah sí, quiero ver cómo se escucha mi voz en esta versión. La neta, no. Dice Don Félix, y luego la voz de Huaco. Ah, papucho. Pues muy bien amiguitos, estamos a casi tres minutos de que den las dos horas de este programa, ya terminamos con las noticias. Un programa muy decente, muy decente. Muy decente, si no fueron la última vez, creo que si fueron tres horas casi, no lo sé. Dice, si tus datos tienen que pasar por un servidor de terceros, tienes que asumir que ya no son tus datos. Exacto, ya eres del dominio público, más del dominio público que Winnie Pooh, y miren lo que le han hecho a ese muchacho, pobre, miren lo, look how they massacred my voice. Dice Don Félix, creo que eso ya lo hacen las apps. No, ajá, pero las apps no tienen todavía tal cual grabación de tu voz, o sea, si usas tu teléfono, por supuesto que detectan tu voz y todo, pero, pero ya el nivel de utilizar la inteligencia artificial para eso, salvo que bajes este tipo de aplicaciones, y regalárselas o dárselas así nomás para poder usarla. Pero pues bueno, les decía, a ver, espérenme, no, yo no, amigo, despídete de tus redes, este, dónde vas a estar, y así. pues veamos, eh, espero estar en la, en la Cobat Anime en un par de ocasiones, hay votación esta semana, por si quieren votar, por lo que tuvieron, por, estuvieron viendo en el, la temporada, yo solo vi a Llamada, Ana y a, y a, el, el expulsado de la partida de la heroína, pero si ustedes vieron más, este hubo su momento de votar, este es el, el, la semana buena, por ello. También tenemos, pues, ya saben, transmisiones, bueno, yo tengo mis transmisiones en el canal de YouTube, eh, y también hay transmisiones en que me acompaña Félix, eh, en lo que, en mi siguiente video va a ser de cómo me gané ese Bowser, bueno, no de cómo me gané, pero va a ser como de contarles que el Bowser está tiernote, y está muy suave, este, en una convención auspiciada por el gobierno, ¿no? Este, eh, y, y, pues, eh, ya saben, esa fanfilm, esperemos que también haya fanfilms en ese lugar algún día, pronto, porque no ha habido en un año, entonces, creo que eso es importante, y, pues, agradezco toda la producción que hace Cuoco para que podamos estar aquí cada dos semanas hablando con ustedes de videojuegos, tratando de averiguar cómo, cómo se va a decantar el mundo respecto a Stellar Blade, porque, insisto, yo creo que los dos lados que lo están abordando no, no, no están enteramente en lo correcto, pero ojalá Stellar Blade sirva para enseñarnos el camino al punto intermedio al que deberíamos llegar, y en que en realidad casi nunca hemos estado, digo, salvo por Tomb Raider o Heder de Silent Heat 3, nunca hemos estado en un punto de, pues, no son ni bonitas ni feas, son tranqui, son normales, son personas normales con, con rasgos, eh, no irreales, pero sí hay llamativos, pero tampoco así como que les, eh, les dañamos las, las dinámicas de la cara como Halo y en el segundo juego, ¿no? Entonces, pues, ojalá lleguemos a ese punto de medio punto, ojalá estén los leyes para eso, que no usen la CIA en niños, que nunca volverá a pasar como en los Covacha Wars, y que si ese video es apto para todo público, no sé qué video es apto para todo público, que si ya dije, pero no, pero no, no sé por qué Félix trae esto a colación, si hoy hablábamos de Bowser y de, y de cosas así, no sé por qué, este, siente esa obligación morale de, de extender esa, eh, eh, declaración ficticia en el mundo hoy, no lo sé, pero bueno. ¿Vieron, vieron cómo se cuidó de no decir que ama al ave? Actuó como cuando hablas por teléfono con alguien del banco y no, no puedes decir que sí, porque si no ellos dicen, aquí en la grabación tengo que usted dijo que sí. Es que la IA, exacto, la, la, la IA podría aplicar eso, y si lo digo y lo recortan, van a, van a seguir, este, externando esa opinión. Pero, pero no importa, amigo, o sea, nosotros sabemos que tú eres un hombre de hechos, y no de, no tanto de palabras. Ok, ok. Y aquí, ah, mira, va llegándose Mixley. Saludos, buenas noches. Que, que guapo está Jorge. Saludos a Mixley. Saludos. Y Sayas dice, es que ese amarillo de la camiseta es muy del Ame. Claro, no, es de los cuatro fantásticos. Y me voy, andamos Marvel. Sí, sí. Pero sí, lo tuyo es más del Ame. Dice, dice Mr. Max, por cierto, llegó esa época del año donde Rafa está depre por un anime en particular. Se me sigue corrigiendo, es que es mejor. Félix dice, pon el himno de la América, guapo. ¿Por qué? Dice que veamos ese anime que tanto recomienda, guapo, que tanto recomienda Rafa, Mr. Max, dice que es your line April, en caso de que fuera necesario y Félix saluda a Zemixtli. Este, y dice, aunque le vaya al AVE, ay Dios, ¿qué está pasando aquí? Zemixtli sabe cosas, ¿eh? Sabe cosas. Ahí está, dice don Félix. Brutal. Saludos, Félix, feliz, dice Zemixtli, y Félix también saluda a Zemixtli. Este, espérame, pero. Interesante cierre acá, ¿no? O sea, estábamos cerrando, este, tranquilos el programa, vean las transmisiones, este, vean la covacha anime, y de pronto fue que de. Vean los juegos del AVE. Vamos a clavarnos en esto. ¿Cómo, cómo cambiamos tan, tan brutalmente? No, no lo sé, solo sé qué pasó. Sucedió. Ahí abajito puse el banner agradeciendo una vez más a todos aquellos que nos apoyan con sus suscripciones, con las donaciones, los superchats, y demás cosas que se pueden hacer a través de las plataformas donde transmitimos los miembros de la covacha, y ahora les voy a poner el bannercito de los horarios. Ah, bueno, no fue necesario el bannercito de las opiniones en este programa en esta ocasión, Ah, bueno, ok. Las opiniones invertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan en forma alguna la opinión de la covacha, sus directivos y responsables. Ahí está. Salvo que digan que Jorge le va a la B. Ahí están en todo lo correcto. Entonces, eso sí reflejan la, ok. Ya lo dijo. No, no, o sea, lo pregunté, lo pregunté, eso sí refleja la opinión covacha en general. Digo, ya estoy viendo aquí que de varios lados aparentemente sí esa es la opinión, pero. Pero bueno, los horarios son el lunes a las 8 de la noche, las ñoñoticias gamer quincenal, que ahorita estamos, ya terminó el club comiquero de lectura, pero supongo que en algún momento regresarán. Nosotros vamos de manera quincenal los martes a las 8 de la noche la covacha anime, los miércoles a las 8 de la noche covacheando, los viernes a las 10.30 las ñoñoticias y los domingos a mediodía el en vivo, salvo que no haya tema, pero usualmente estas últimas semanas ha habido esos programas de en vivo, ha habido de, el último fue de cazafantasmas, de cazafantasmas, ¿cómo le pusieron? Este, Frozen Empire en español. Ajá, Apocalipsis, ¿qué le pusieron? Congelado, no sé. No, le pusieron Apocalipsis Fantasma, creo que algo así, creo que se omitieron la parte del congelado. Solo estaban ahí Poster, ¿no? Sí, creo que sí, o sea, solo es como hace mucho frío y ya. Dice Félix, se está poniendo el link, ¿no? Gracias por todo amigos, es grandioso poder compartir con ustedes, dice Don Félix. Ok, está grabado, dice Don Félix. Apocalipsis Fantasma, sí, en el título en español no le pusieron nada que tuviera que ver con hielo. Dice Mr. Max que si habrá plática de la colita, sí, va a haber covacharla de la colita, de hecho ya por ahí este Van lo anunció y tenemos que ver de qué otros programas. Probablemente vayamos a hacer de, de Bad Batch, pero como tipo covacha en vivo. O sea, en un solo programa, hablar de toda la serie. No sé si se vaya a hacer lo mismo de Invincible, que por cierto ya termina, creo que ya termina esta semana, ya según yo es el último episodio el que está por salir esta semana. Pero cuando salga, cuando salga la colita, va a haber covacharla, de esas sí va a haber covacharla. Yo intenté, y Waco lo puede decir, que hubiera covacharla de Bluey, porque quería unirme a ese grandioso equipo, pero pues solo con Bluey podría. Pero de Bluey igual tendría que ser tipo como covacha en vivo, o sea, como hablar en general, porque covacharla así de a cada capítulo, estaría algo complicado. Porque además cada capítulo dura ocho minutos, sería la onda si lo hiciéramos, porque sería como de, fueron dos horas hablando de un capítulo de ocho minutos. Dice Félix, y saldrán cantando esa canción de, a ver, a ver, a mover la colita. Dice Mr. Max, el de House of the Dragon, ah, esa covacharla no cuenta. No, no es cierto. Pero sí, sí va a haber, digo, esa es la otra covacharla, este, donde está, Sophie. Sophie está en la covacharla de House of the Dragon, es el otro equipo de, que ellos han hecho House of the Dragon, hicieron Willow, y creo que ya, como tal, o sea, ese mismo equipo. Dice Don Félix, que si no la mueven, se pone malita. Y Mr. Max dice, sí, maldito Invincible, lo odio. Quiero más seria. Yo pensé que odiabas a Mark Grayson, y yo, no lo odies. La covacharla oscura y de patas, exactamente. Es, es el covachando disfrazado de covacharla, más o menos. Dice Félix, no, Jorge, no, Blue, y hay personas que quieren destrozar a Bandit. No, no, a Bandit, ¿quién podría querer destrozar a Bandit? O sea, sí sé, pero, pero no lo entiendo, porque está muy tierno, no tan tiernote como Bingo, pero tiernote. Pues bueno, ahora ya nada más quedo yo por despedirme. Yo soy Huaco, me encuentran en tus dadas como Sky Huaco, ahí, ahorita ando, como compartiendo en Instagram, también porque, tuve este fin de semana, fui a la, les decía, a la visita de, los murcielagotes de Chapultepec, por ahí puse un reel, que está también en TikTok, y lo puse en Instagram, y pues ya, en Twitter estamos cotorreando, estamos platicando, y nos vemos acá dentro de dos semanas para más noticias de videojuegos. Así que, vámonos ya, a descansar. Dice, Félix, lo digo, es el papá que aspiro a ser, Bandit. Es, es un, es una, gran manera de ver la vida, de, de cómo quiere ser uno, está, está muy bonito querer ser como Bandit. Eh, vámonos a descansar amigos. Este, esperenme. Muy difícil. Yo ya estoy despidiendo, y todavía no pongo el, el, el outro, ya, ahora sí, vámonos, vámonos a descansar. Bye. 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 Bye.